Muchísimas gracias, Ingeniero Franco, y a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de nuestro ciclo La Arqueología Hoy, que llevamos realizando desde el año pasado. Es un gusto recibirlos en esta bellísima Aula Mayor y agradezco obviamente a todos mis compañeros del Colegio Nacional, a todo el staff, que se encarga siempre de que estas conferencias sean todo un éxito. Quisiera comenzar mostrándoles, compartiendo con ustedes una foto que me encantó, me la envió ayer una buena amiga, la doctora Elizabeth Boone, que es una connotadísima, diríamos, en Estados Unidos se dice una aztequista, que trabaja en la Universidad de Tulane. Ustedes saben que la Universidad de Tulane está ya en Nueva Orleans y todos los años, por estas fechas, celebran el Mardi Gras, que es el carnaval. Hacen muchísimos desfiles, algunos se ponen muy borrachos, ¿verdad? Y ella pues me mandó esta foto, que es una cosa maravillosa, que es uno de los carros que desfilaron, pueden ver ustedes ahí, que se llaman Los Mitos del Nuevo Mundo, y que ya vieron quién va su vida en ese carro, jalado por un tractor, que es una belleza. Yo no me aguanté y dije, ¿por qué? Me comparte eso y pues yo lo tengo que reciprocar con una foto igual o mejor. Y entonces le mandé una que me había compartido, Antonio Marín, que está por ahí, que es arqueólogo allá en el Proyecto Templo Mayor, y que me pasó ahora en diciembre, que es esta. Nosotros también, para que no digan, nosotros también hacemos nuestros carnavales, nuestros desfiles. Y vean esta camioneta que si bien lleva un acuatlico de menos colorida, pues se apega más a la realidad, por lo menos, para que no nos anden presumiendo de aquel lado. Me encanta, y bueno, como hay analogías entre los Estados Unidos y México, pues también hay analogías entre nuestro país y el Perú. Y por eso hoy tenemos un invitado de lujo, que ha estado en todos los periódicos, en todos los medios, en todas las televisoras del mundo. Su imagen y sobre todo las imágenes de sus espectaculares descubrimientos, pues han dado vuelta al orbe, porque aportan nueva información sobre las sociedades prehispánicas que habitaron este continente. A veces yo siempre digo que los mexicanos somos un poco provincianos en el sentido de que estudiamos muy bien nuestras culturas, pero no dirigimos nuestra mirada a otros confines, a otros rincones de este planeta. A veces, cuando estudiamos en la Escuela de Antropología o en otros lugares, no siempre hablamos de Mesoamérica con muchísimo interés y mucho orgullo, pero es poco lo que vemos hacia el extranjero. Pero obviamente las nuevas generaciones han cambiado esta perspectiva y ya tenemos misiones extranjeras, misiones mexicanas que nos representan en lugares como Israel o como Egipto. Ya los invitaremos también a este foro para que nos hablen de sus descubrimientos más allá de nuestras fronteras. Y bueno, hemos tenido unas conferencias espléndidas que me van a decir de la última que tuvimos aquí con la doctora Cyphers, que fue no sólo muy informativa, sino fue muy amena. Y hago el anuncio, la próxima sesión, que ven ustedes bien, será el 12 de marzo, también un jueves y también a las 6 de la tarde aquí en esta aula. Vamos a tener al doctor David Carballo, que se tomó esa foto como de artista de Hollywood. Que es una de las luminarias. Yo estoy convencido que dentro de 20 años va a ser la gran figura de la arqueología mesoamericana, de los norteamericanos que trabajan en nuestro país. Es una gran persona, un gran investigador, ya lo van ustedes a escuchar, que nos hable de sus excavaciones sobre vida cotidiana en un sector de la ciudad antigua, la llamada Ciudad de los Dioses, que es Tlajinga. Va a ser sumamente interesante. Y hoy, bueno, el plato fuerte es precisamente la conferencia que nos va a dar el doctor Gabriel Prieto, quien muy generosamente ha suspendido su curso, la clase de hoy. Bueno, no sé si tus estudiantes se quedaron muy contentos porque tuvieron un día libre. Tan feliz. Y entonces, hoy en la mañana se madrugó, no sé si se levantó a las 3 de la mañana para dejar su universidad. Él actualmente, ahorita les voy a leer su currículum, él dejó la ciudad de Gainesville en el estado norteamericano de Florida, donde él da clases, pues para estar con nosotros y contarnos precisamente sobre esto. Y el domingo muy temprano por la mañana se regresa, no sin antes tomarse, yo creo, unos buenos tequilas. Se regresa a los Estados Unidos porque el lunes hay que retomar las labores. Entonces, yo estoy en lo particular muy agradecido por ello. Y quisiera comentar, y comenzar, perdón, como buen telonero que soy, antes de la estelar, quisiera hablar un poquito de un tema que tiene que ver mucho con lo que vamos a escuchar de Gabriel. Quiero contarles, en unos cuantos minutos no se asusten, les quiero contar sobre un hallazgo que hicimos ya hace 40 años. En el verano próximo cumplimos, cumplimos este hallazgo, 40 años. Y fue aquí en contresquina, en contextos como vimos de la antigua Tenochtitlan, en una esquina del Templo Mayor, de la principal pirámide de Tenochtitlan, hallamos una ofrenda y eso fue, pues ahí cuando pasamos por aquí, por la calle de Argentina, pues desde ahí se ven esa serpiente y se ve una caja de ofrenda, donde hicimos un hallazgo que era totalmente inesperado. Yo me acuerdo, yo ingresé al Templo Mayor como ayudante, esclavo, chalán, de Eduardo Matos. Y entonces, una de las primeras tareas que me encomendó fue ir a excavar esa zona que estaba muy perturbada por un edificio moderno de cinco pisos de concreto y abajo por unos cimientos coloniales. Y entonces empezamos a excavar esta foto. Me encanta porque tengo una cabellera bellísima. Mis hijas no me creen, pero ahí se demuestra. Y obviamente 20 kilos menos. Y entonces, con un grupo de amigos, exploramos allá de julio del 80, un depósito que era fundamentalmente una caja de piedra. Y en su interior aparecieron objetos que antes nunca se habían visto. Que eran, principalmente, vienen ahí con cara de sorpresa, son esculturas de piedra que representan jarras con la cara del famosísimo Tlalo, que es decir, del dios de la lluvia. Ya las viste, aquí te pongo una foto. Y ahí se ven esas esculturas 11 en total. Y cuando las levantamos, hallamos algo inusitado, perdón, estoy antes de comentarles que es una jarratlaloc, una jarratlaloc, es un instrumento mágico con el cual los asistentes del dios de la lluvia hacían llover. En las nubes estaban estos enanitos, estos ministros pequeños de cuerpo, dice la historia de los mexicanos. Por sus pinturas, tomaban agua de grandes barriles y, como dicen, a las de tres o a las de ya, con la orden del dios, ellos hacían llover. Y eso lo vemos aquí, por ejemplo, en esta representación. Lo interesante es que las jarratlaloc ya vieron cómo están volcadas. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo que intentó hacer es reproducir, por un procedimiento de magia simpática o imitativa, pues las acciones de los dioses, las puso recostadas, simulando que estaban vertiendo agua, algo así. Este lo hice ayer en la noche, no me quedó muy bien. Y abajo de eso hallamos una cantidad inusitada de huesos humanos de individuos infantiles. Todo eso fue analizado por un buen amigo, que en algún tiempo fue director del Museo del Templo Mayor, Juan Román Berrelleza, y él es un antropólogo físico muy cuidadoso, que analizó estos restos y que llegó a varias conclusiones, hizo su tesis de licenciatura sobre el tema. Primero que el número mínimo de individuos, contando las piezas óseas de cada segmento corporal, el mínimo número era de 42, o sea, había ahí 42 niños. Y no sólo eso, sino que sus edades oscilaban entre los 2 y los 7 años, fundamentalmente a partir de la longitud de los diversos huesos largos y de la dentición. Esa fue la conclusión. Y finalmente, aunque es muy difícil decidirlo, porque en los niños no están muy bien desarrollados todos el dimorfismo sexual. Aquí ya me puse nervioso porque tengo una gran antropóloga física frente a mí. Obviamente, es difícil saberlo, pero más o menos se calculaba que había individuos masculinos, algunos femeninos y otros que no se pudo saber. Entonces, no se hizo DNA, las pruebas no estaban bien desarrolladas. Pero lo que sí se pudo determinar es que un buen número de estos infantes estaban enfermos. Muchos de ellos tenían esto que los antropólogos llaman la hiperostosis porótica, que la ven ahí señalada, y que se debe a muchas causas, fundamentalmente a la anemia por carencia de hierro, a la desnutrición en general y a problemas de paracetismo, de enfermedades gastrointestinales, etcétera. Gracias. Fundamentalmente sería eso. Cuando yo estaba haciendo esta excavación, no les digo que no tenía pesadillas, pero una cosa que me sorprendió mucho es que empecé a leer fuentes y ver cómo el dato arqueológico a veces se complementa o a veces se contradice con el dato de la historia, el de los documentos escritos. Y la información histórica nos decían que, efectivamente, en el posclásico, aquí en la Cuenca de México, se sacrificaban en honor al dios de la lluvia niños en escenarios como cerros, como islas, como en remolinos, que las edades obviamente dependen de las fuentes, oscilaban entre los tres y los ocho años, que eran niños seleccionados, por ejemplo, porque tenían dos remolinos en el cabello y que eran degollados, ahogados, a veces se les introducía en una cueva y se dejaban morir por inanición, etcétera, etcétera. Lo que más me sorprendió, no sólo es que no se mencionara al Templo Mayor como escenario de estas ceremonias, está mi buen amigo Pablo Ferri Paz, alemán, no te estamos esperando del país. Niños, lo que me sorprendió es que no sólo no se realizara el sacrificio en el Templo Mayor, sino que, según las fuentes, casi todos dicen que se sacrificaban entre uno y cuatro niños. Entonces, ¿por qué nosotros en el Templo Mayor habíamos encontrado en este contexto perturbado al menos cuarenta y dos individuos? O sea, había algo que no, que no pegaba. En fin, yo dejé el Templo Mayor, me fui a vivir con mis padres a Alemania y allá una buena amiga me pidió que escribiera un artículo y de hecho este es mi primer artículo, se los enseño obviamente con ninguna modestia, es algo que me trae buenos recuerdos, lo que se publicó en esa revista El Tiempo Antiguo, Das Altertum, en el 82. Y lo que yo ponía en esas pocas líneas es que el sacrificio se debía, se explicaba a los cuarenta y dos niños, a que había sido consecuencia de una enorme sequía. Obviamente no desarrollaba yo bien la idea, no estaba muy chavo, pero estaba convencido que tenía que ver una gran, que estaba vinculado con esta sequía, porque en la misma etapa constructiva, si ustedes recorren el Templo Mayor, lo que llamamos la 44A, estaba empotrada esta bellísima lápida, es una lápida con la fecha cetosli, uno conejo. Y si ustedes usan las tablas de correspondencia que elaboró el doctor Alfonso Caso, van a llegar a la conclusión de que un año uno conejo fue 1454, que fue en el reinado del primer Moctezuma, de Moctecuxoma y Huicamina. Y si ustedes revisan los shuamats, es decir, los anales, las fuentes que nos mencionan los sucesos año con año, pues van a ver que en esas fechas hubo primero una helada tremenda, este es el Teleriano Remensis, que está en la ciudad de París, y no sólo hubo una helada, sino que le sucedió en uno conejo, ahí ven, arriba a la derecha, donde dice 1454, dice hubo una enorme sequía, es decir, los documentos históricos atestiguan precisamente esa sequía. ¿Qué pasó primero? Hubo una helada, las heladas en los códices generalmente se representan con estos puntitos, aquí en la Ciudad de México a veces las vivimos sobre todo, me acuerdo cuando excavábamos en Teotihuacán, en noviembre, en diciembre, pues amanecía todo helado ahí tremendo, había unos días terribles, y las heladas, pues qué es lo que hacen, a veces cuando, en los últimos meses del año, pues eso, acaban con el maíz antes de su plena maduración. Y si eso se combina con una sequía, que se da generalmente en el verano, pues afectan todo lo que es la germinación y el crecimiento del maíz. Y si no hay maíz, como dicen, no hay país, no hay qué comer, y la gente muere. Y ahí ha habido muchos episodios en nuestra historia, donde están ahí las epidemias, las enfermedades, la mortandad, en los códices se dicen, los niños morían, la gente, perdón, moría en los acatales, en el monte, y luego se las comían las fieras, los opilotes, los lobos, los coyotes, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, iba a decir, es el presidente, pero no el tlatoani, ¿qué es lo que hizo? Pues redistribuir la riqueza, ¿no? Y durante un año repartió entre la población tamales y atole. Y aquí se ve hasta que le están dando mantas, están todos comiendo, en esa tremenda sequía abrieron las arcas reales, pero todo tiene un límite. Y se acabó, iba a decir el dinero, pero no el dinero, se acabó la comida. Y entonces, ¿qué hizo? Motecuxoma hizo un último banquete y les dijo, miren, hasta aquí puedo. Y entonces, uno de los remedios, ahí está, dice ahí en Nahuatl, la gente se aconejó, la gente se atotonacó. ¿Por qué dice eso? Porque en el año uno conejo, mucha gente se fue a vender o vinieron aquí totonacos, vinieron aquí con huiscas y compraron a la gente. Y para que vean que nunca ha habido equidad de género, a veces idealizamos nuestro pasado, en aquel entonces, a los hombres los vendían, a los mozos, dicen las fuentes, los vendían a 500 mazorcas. Y entonces, alguien, una familia vendía a un muchacho a cambio de 500 mazorcas con los cuales podían alimentarse, como esclavos los vendían. Y en otros casos, en el caso de las damas, de las doncellas, dicen las fuentes, daban 400, o sea, valían menos las mujeres que los hombres. Entonces, a veces, machismo siempre ha habido. Obviamente, nada es eterno, las lluvias regresaron, llovió, y la gente pudo comer, pudieron recuperar eso. Lo interesante es que esta sequía que nosotros vemos en nuestro contexto arqueológico y que se corrobora en los documentos históricos, también se ve en estos trabajos de la dendrocronología y obviamente la paleoclimatología, y para eso nos sirven mucho los árboles. No cualquier árbol, pero ustedes saben que los árboles crecen en anillos concéntricos y echan un anillo cada año. Entonces, podemos, contando el número de anillos, podemos calcular la edad del árbol y el año al cual corresponde cada anillo. Pero no sólo eso, el ancho del anillo varía en función de la humedad del suelo y de la temperatura. Si, por ejemplo, hace un año donde hace mucho frío y hay poca humedad, entonces el anillo es delgadito. Y gracias a eso, aquí está mi amiga la doctora Montúfar, está sintiendo porque ella es experta en todo esto, gracias a eso podemos saber cuándo hubo una sequía. Los especialistas, hay grupos de norteamericanos y de mexicanos que han trabajado al respecto, pues han estudiado sobre todo dos árboles que son longevos. Uno de ellos, ustedes lo conocen muy bien porque es el pinito que les venden ahí, iba a decir en la Walmart, pero ya sale comercial en buen español, del que venden el súper para la Navidad, el abeto Douglas. Y es un árbol longevo que echa muchos anillos, duran a veces, viven 500 años o más. Y aquí en México, pues ustedes conocen el bellísimo Agüegüete que necesita, verdad, Aurora, mucha agua, cuerpos de agua. Ustedes conocen estos dos Agüegüetes. ¿Quién me dice cómo se llama el de arriba a la izquierda? El sargento, está en Chapultepec, que es espléndido, es una planta y viva y el otro, pues ya saben, Popotla. Entonces, con base en eso, se han hecho muchas mediciones, aquí ya estoy por terminar y que se ha determinado que donde se han registrado los anillos más delgados por falta de humedad y por frío es en el año de 1454. Ahí queda confirmado que efectivamente hubo una terrible catástrofe que hizo, las fuentes dicen que se sacrificaran muchos niños porque si lloraban era augurio de que iba a haber copiosas lluvias y que se hicieran otras ceremonias al dios de la lluvia. Por ejemplo, este es el mapa de 1454, ya vieron que en Yucatán sí llovía y ya vieron que en la costa del Golfo hay unos puntitos de donde venían los totonacos también llovía, ahí se ve. En cambio, el resto del territorio nacional, la gran mayoría estaba súper seco y fíjense ustedes, a mí me encantó esta foto que ayer estaba poniendo en mi PowerPoint, ¿no? Vean ustedes cómo también corresponden momentos críticos de nuestra historia, la conquista con una sequía tremenda. Todos hablamos de la superioridad del ejército español y que se aliaron muchos indígenas y que se había esta identificación con Quetzalcóatl, pero también esta fue una causa de la conquista, una terrible sequía, al igual, por ejemplo, que en los años de la Revolución. No había comida, había hambre. Obviamente, no soy reduccionista climatológico, pero por ahí va. En fin, hay que rezarle a este señor, ¿no? Que también son dos fotos que me pasó ayer Toño, ¿verdad? Esto es en Iztapalapa, ¿no? Que una grafitera y un grafitero, ¿no? Ahí sí hay paridad de género, son espléndidos, ¿no? El señor de la lluvia. Bueno, con esto doy los prolegómenos para la discusión, ¿no? Y quiero presentar, pues, a nuestro invitado especial, ¿no? Que es el doctor Gabriel Prieto, ¿no? Leo aquí que él es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo en el Perú y tiene además una maestría en filosofía, Gabriel, ¿no? Y un doctorado en antropología, ambos por la Universidad de Yale, la prestigiosísima Universidad de Yale en los Estados Unidos. Él fue discípulo por muchos años de grandes luminarias de la arqueología, hace rato hablábamos de la arqueología andina, como el doctor Richard Burger, el doctor Santiago Uceda y trabajó de cerca con Luis Jaime Castillo, ¿no? Él, es decir, tuvo muy buena escuela, muy buena formación. Hasta hace poco ocupó el cargo de profesor en la Universidad Nacional de Trujillo y en la actualidad es profesor asistente del Departamento de Antropología, como dije, de la Universidad de Florida en Gainesville. El doctor Prieto es director del programa arqueológico Huanchaco. Este programa, les leo, busca comprender cuáles fueron las dinámicas sociales e interacciones económicas de las poblaciones de pescadores en la costa norte del Perú, porque estás al margen del mar, del Océano Pacífico, entre el año mil, ¿verdad?, mil antes de Cristo y el mil seiscientos cincuenta después de Cristo. Él enfoca sus estudios en la etnografía, es un trabajo excepcional de lo que es quizás la última comunidad de pescadores tradicionales de la costa peruana, por ahí sigue, va, pescando todos estos grupos. Lo anterior significa, como ayer lo platicaba antier con la doctora Joyce Marcus, que es una investigadora mesoamericanista y andinista, que él es el único Gabriel, ¿no?, huanchaqueño, ¿verdad?, que puede decir que nació en Huanchaco, huanchaqueño, huanchacólogo, diríamos, ¿no?, que se dedica a estudiar sus raíces. El doctor Prieto es autor, junto con Elías Rodrich, del libro Huanchaco y la fiesta de Huanchaquito, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Ortego. También coordinó, junto con el doctor Daniel Zambais, el libro intitulado Maritime Communities of the Ancient Andes, las comunidades marítimas de los antiguos Andes, que compila trabajos de múltiples sitios de pescadores a lo largo de la costa sudamericana. Igualmente, ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas en español e inglés, es como les decía, una de las estrellas jóvenes del momento, así como en capítulos de libros en ambos idiomas. Entre ellos destaca uno que es impresionante, un artículo aparecido el año pasado en la revista Plus One, que trata del tema que hoy no se expondrá. El doctor Prieto es además explorador invitado de la National Geographic Society de Washington. Sus recientes descubrimientos sobre el sacrificio de niños y de camélidos ha sido publicado en la prestigiosa revista de National Geographic, donde fue la portada para la edición latinoamericana que es la que se produce aquí por Editorial Televisa. En diciembre pasado, su proyecto de investigación se hizo acreedor del prestigiosísimo premio de descubrimiento del Foro Arqueológico de Shanghai. Ustedes recuerdan que tuvimos aquí hace un mes a la doctora Anne Seifers, ella ganó el premio de investigación, Gabriel y todo su equipo ganaron el premio de descubrimiento. Este proyecto es como los Óscares de la arqueología, este proyecto internacional, pero no hay… Este proyecto internacional, el de Gabriel, se ha enriquecido con la colaboración de grandes especialistas como el doctor John Verano de los Estados Unidos y el doctor Goethe de Francia. ¿No? En fin, démosle un grandísimo aplauso para darle la bienvenida. Aplausos y sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí en Ciudad de México, una hermosa ciudad, un hermoso país, un lugar que ya vengo visitando por tercera vez, pero cada vez uno descubre algo nuevo y se encuentra con gente muy amable y sobre todo con el extraordinario trabajo que vienen haciendo en Templo Mayor. Así que desde aquí un saludo también al Colegio Nacional por la invitación y a todos ustedes por asistir. Como siempre digo yo, un jueves por la tarde, un viernes por la tarde para aprender un poco más sobre arqueología y en este caso en particular en algo que nos une a pesar de ser de dos áreas distintas geográficas de nuestro continente, tenemos muchísimo en común y creo que lo que hoy día vamos a mostrar sugiere que hay muchas conexiones tal vez no físicas en presencia, pero compartimos muchos rasgos en común nuestras civilizaciones tanto en los Andes centrales en la zona actual del Perú como las culturas y las sociedades que se desarrollaron aquí en México. Entonces, vamos a empezar. Leonardo me pidió que dé una introducción sobre la arqueología de los Andes para familiarizarnos un poco con el territorio y la problemática de las culturas y me van a disculpar si me extiendo un poquito en esto, pero he tratado de orientar ese desarrollo y ese enfoque de la arqueología andina en relación al sacrificio humano para luego entender este proceso de sacrificio masivo de niños que hemos encontrado en la costa norte. Entonces, quiero empezar con esta imagen. Es Leonardo y quien les habla. Nos conocimos literalmente en el centro del mundo, nos conocimos en la ciudad de Quito en Ecuador en el año 2018. Ahí estamos con una de las famosas obras de arte, me parece que es Guayasamín, ¿no? Está esta obra, me parece, en el Museo Nacional y cuando nos presentaron nos encontramos en un lugar que se llama La Casa del Alabado como ustedes saben hasta el momento el doctor López Luján y su descubrimiento en Templo Mayor ostentaba ser el sacrificio de niños más grande del mundo. Entonces, cuando nos encontramos nos extendimos, nos dimos la mano y lo primero que me dijo el doctor Luján fue te odio. Y entonces yo le respondí bueno, lo que los peruanos no podemos hacer en fútbol tenemos que hacerlo con la arqueología. Creo que desde ahí hemos desarrollado una buena amistad y un compartir académico que hoy día se ve materializado en mi visita aquí a Ciudad de México y que esperamos que en los próximos, en el futuro cercano Leonardo nos pueda visitar ya sea en Gainesville o en Trujillo para poder continuar extendiendo porque pienso que es muy importante, es muy importante que nuestras dos arqueologías comiencen a encontrarse. Necesitamos espacios donde comencemos a converger más y discutir más sobre nuestros problemas en común. Como ustedes saben la costa sudamericana, los Andes centrales se caracterizan por esta cadena de montañas que está en la parte central de Sudamérica y el Perú se encuentra justo en la parte central por lo tanto tenemos una biodiversidad muy amplia, tal vez una de las áreas con la mayor biodiversidad y microclimas del mundo y tenemos básicamente Perú es un cerro si uno lo ve en corte, en perfil es un cerro partido por la mitad donde en un extremo hacia el lado oeste tenemos el Océano Pacífico y hacia el extremo oeste tenemos la llanura amazónica y entonces el Divorteo Aquarium que forma digamos las montañas genera una serie de pisos ecológicos donde las sociedades se han desarrollado a lo largo de la historia que tiene más o menos unos 12.000 años registrados arqueológicamente entonces tenemos las zonas muy altas como las montañas que llegan a más o menos 6.500 metros de altura sobre el nivel del mar con áreas de grandes glaciares y las zonas de Puna que están un poco más bajas sobre los 4.500 5.000 metros donde son áreas básicamente de grandes pastizales donde existieron los camélidos todavía quedan algunos lamentablemente muy pocos y donde se ha desarrollado una economía muy interesante sobre todo la relacionada a la producción de la papa y otros tubérculos como ustedes saben en el Perú existen aproximadamente unas 3.000 variedades de papas entonces así como ustedes tienen el maíz nosotros nos dicen bueno para la sopa de pollo es esta papa para la papa frita es esto de aquí entonces tenemos una biodiversidad y muy interesante y un poco más bajo hacia los 3.500 metros de altura es donde se encuentran los valles que son muy productivos como la región de aquí de México donde además tenemos al famoso ¿no es cierto? cuy estos conejillos de indias que en el Perú los comemos ¿no es cierto? y no nos avergonzamos de decirlo en Estados Unidos esto es un sacrilegio una vez estuve en una cena esta de Thanksgiving y los niños en la casa que había sido invitado tenían sus mascotas estas dos y uno se llamaba Tommy Jerry o algo así y entonces yo le dije bueno en mi país eso se come y los niños se pusieron a llorar y fue todo un espectáculo bueno este animalito ha sido domesticado hace más de 7.000 años de hecho los registros más antiguos están en Colombia ¿no? y ha servido y es un alimento predilecto de todos los peruanos ¿no? por supuesto el maíz tenemos muchas variedades también y la reina ¿no es cierto? que son la papa y toda esta variedad de tubérculos que están ahora muy en uso ¿no? variedades de frutas como las lúcumas las guanábanas etcétera ¿no? y por otro lado tenemos un mundo completamente diferente que es la Amazonía ¿no? estas grandes extensiones de bosques tropicales donde existe una biodiversidad como en ninguna otra parte del mundo tal vez solamente comparada con las llanuras que tienen ustedes aquí en la zona sur con Guatemala ¿no? y donde hay una una fuente de riqueza muy importante ahora al final de esta presentación vamos a ver como los guacamayos han jugado un papel importante en la ideología de la sociedad de Chimú ¿no? y por otro lado el área donde yo me especializo donde yo trabajo es esta costa árida ¿no? un área extremadamente seca un área donde básicamente es un desierto que está atravesada por pequeños ríos que forman oasis y en estos oasis es donde se ha concentrado el desarrollo de la complejidad social en esta zona del planeta ¿no? y de alguna manera esta aridez es lo que ha motivado a una preservación arqueológica extraordinaria tenemos restos que pueden estar hasta los 5.000 años antes del presente y que están conservados como si se hubiesen enterrado literalmente el día de ayer y eso es una gran ventaja para los trabajos arqueológicos ¿no? esto contrasta con el gran la gran riqueza del mar peruano ¿no es cierto? bueno ya no tanto por la sobrepesca industrial pero hay un recurso constante marino que ha propiciado también el sustento de las economías de estas sociedades antiguas y la anchoveta es digamos la reina de toda esta diversidad marina ¿no? en contraste también con los pequeños oasis los valles donde se puede hacer un poco de agricultura ¿no? y por supuesto su majestad el ceviche ¿no es cierto? que también aquí se consume y es muy rico ¿no? y este es digamos el resultado de esta de esta como hablamos con Leonardo hoy día el resultado de todas estas sociedades que se han digamos fusionado a lo largo de tantos años incluso con el aporte europeo y ha generado pues tanto en México como en el Perú una de las gastronomías más exquisitas del planeta ¿no? sin embargo también tenemos nuestras particularidades no crean que solamente son los gusanos de maíz que se comen aquí ¿no? nosotros tenemos también nuestras lagartijas que se llaman cañanes y que se comen secas a veces se comen fritas y que son un platillo también predilecto y favorito en la costa peruana así que también tenemos algunas digamos para el mundo exterior excentricidades pero que para nosotros es tan normal como comernos un Kentucky Fried Chicken ¿no? toda esta biodiversidad y abundancia contrasta con este con esta bendición pero al mismo tiempo con este gran problema que son los desastres naturales el Perú es parte del círculo de fuego y entonces somos un área altamente sísmica de hecho hace dos días hemos tenido un temblor muy fuerte en la zona donde solía vivir donde está parte de mi familia y entonces los terremotos son parte de una historia constante y que además está muy bien registrada en el contexto arqueológico ¿no? en la zona sur del Perú tenemos áreas activas de volcanes ¿no? que sabemos también por registros históricos y prehispánicos que han generado grandes desastres y grandes afectaciones a poblaciones antiguas y por otro lado tenemos estos eventos periódicos que son por ejemplo el fenómeno El Niño que al final de la presentación se va a articular muy bien con lo que ha planteado el doctor López Luján porque mientras que en la zona norte este efecto global genera sequías en la zona sur lo que ocurre son grandes lluvias y grandes inundaciones que afectan mucho a sociedades que no están acostumbradas a llover en Perú y en la zona de la costa norte que llueva aproximadamente 5 milímetros al año es mucho entonces la lluvia es casi inexistente y cuando tenemos lluvias fuertes afectan de una manera muy 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 severa a las economías locales el último fenómeno El Niño del año 2017 obviamente afectó muchísimo porque la población se ha comenzado a expander hacia las quebradas secas y ha comenzado a arrasar y esta foto creo que le dio la vuelta al mundo es esta mujer que está tratando de salir de la inundación le llamaron la mujer de barro que milagrosamente sobrevivió a una inundación en la que se llevó su casa y de hecho creo que su esposo falleció entonces ahí podemos ver en la fotografía en esta imagen estas masas de agua caliente que vienen del trópico por un fenómeno que ocasiona que se reduzca la fuerza de los vientos alicios que soplan de sur a norte y que traen las aguas frías de la Antártida y entonces al debilitarse esos vientos lo que genera es que avance esta masa de agua caliente hacia la costa y genera esas altas temperaturas que a su vez propicia las lluvias y eso es lo que genera el fenómeno del niño y esto ocurre aproximadamente generalmente unas tres veces por año y tenemos niños extraordinarios que ocurren cada 100 150 años y es algo con lo que las sociedades prehispánicas han vivido y que las tenemos en registro desde hace muchísimo tiempo entonces en resumen tenemos sociedades desde el año 10.000 más o menos antes de Cristo hasta su constitución del imperio Inca con Machu Picchu como la joya de la corona que sintetiza este periodo bastante largo de desarrollo cultural uno de los primeros sitios que muestran evidencia y sacrificios humanos ocurre hace el año 2000 antes de Cristo ese es el sitio del cerro Sechín al sur de la zona donde yo trabajo en la costa norte un monumento inusual para la costa porque tiene escultura en piedra eso es muy poco común en el Perú y en estas representaciones se ven guerreros que están marchando triunfantes pero al mismo tiempo se comienzan a ver algunas imágenes de cabezas cercenadas y algunos individuos que parecieran que están faltando digamos de sus extremidades inferiores otras escenas más explícitas muestran que están botando sangre aparentemente por la nariz ¿no es cierto? mientras que en otros casos se ven que o están llorando o están botando sangre por los ojos ¿no? en otros casos por la boca y en otros casos incluso se ven partes mutiladas de cuerpos humanos en la que incluso se han dado el trabajo de representar parte del hueso ¿no? como pueden ver ahí ¿no? y asimismo algo que es bastante interesante es hasta incluso un posible ¿no es cierto? sistema digestivo un estómago con los intestinos que ha sido representado de una manera muy explícita en este sitio que es bastante inusual en la costa en la costa norte del Perú ¿no? se interpreta que es el resultado de un sacrificio masivo pero nunca se han encontrado los restos humanos se plantea que ha sido posiblemente una batalla entre dos entidades políticas pero es algo que está en discusión ¿no? estas mismas sociedades comienzan a desarrollar una serie de jerarquías sociales que se ven materializadas en artefactos de metal y entre ellos obviamente el oro donde las coronas de estos personajes importantes están representando básicamente cabezas cercenadas ¿no? y esto se observa incluso en la cerámica donde se puede ver personajes que están cometiendo un autodegollamiento se están auto digamos cortando la cabeza y en esta pieza explícitamente pueden ver ustedes incluso hasta parte de las vértebras ¿no es cierto? en el proceso de degollamiento que está realizando este individuo ¿no? la iconografía muestra siempre esta dualidad del personaje autosacrificándose y al mismo tiempo estos dioses divinidades tipo arañas que en su cuerpo están cargando cabezas humanas ¿no? esto contrasta ¿no es cierto? con un poco la arquitectura y la decoración polícroma y sobre todo en alto relieve en barro y de ahí la razón por la que muchos de nuestros monumentos no se han conservado tan bien ¿no? pero que en algunos casos son excepcionales y muestran esta relación de seres felínicos como estos grandes jaguares posiblemente que están asociados a esta idea de sacrificio de cercenar la cabeza porque el jaguar ¿no es cierto? ataca a su víctima por el cuello y de esa manera la mata ¿no? en sociedades posteriores estoy hablando ya de la cultura nazca alrededor del año 500 se ven ballenas ¿no es cierto? seres marinos que tienen cabezas humanas o estos seres estos aves le dicen el ave horrible que está sosteniendo por la lengua una cabeza humana también ¿no? es este personaje que se ve desde la cultura paracas y se han encontrado restos arqueológicos de cabezas que han sido procesadas así como tienen ustedes el zompantli ¿no es cierto? aquí eran cabezas que eran cabezas trofeo y que eran vestidas que las portaban los guerreros que las obtenían ¿no? pero en este caso los estudios de antropología física del doctor John Verano han demostrado que estos estos traumas estas horadaciones han sido hechas post-mortem es decir después que estos individuos habían muerto ¿no? y estos son un poco los pedernales hechos en este caso de obsidiana con los que se cercenaban estas cabezas ¿no? algunas se han preservado bastante bien como las pueden ver ahí ¿no es cierto? y incluso se ha mantenido la soga con las que las tenían colgadas en algunas zonas arquitectónicas pero también en el cuerpo de estas personas entonces estas sociedades combinan un poco de guerra combinan un poco de una serie de actividades bélicas y parece que la cabeza trofeo en sí era parte ¿no es cierto? de un trofeo que utilizaban para mostrar poder pero al mismo tiempo adquirir la riqueza y digamos la vitalidad de las víctimas ¿no? incluso en algunos la iconografía no es tan explícita como aquí pero aquí pueden ver una suerte de plataforma ¿verdad? con unas cabezas que han sido ofrendadas en la parte interior de la plataforma ¿no? o una un este le dicen mami bandos ¿no es cierto? estos fardos funerarios en los que se ve que están haciendo alguna suerte de danza con las cabezas humanas y las excavaciones arqueológicas las han encontrado en gran cantidad ¿no? una cultura paralela es la de la cultura moche en la costa norte ya vamos entrando un poco a la zona donde yo vengo trabajando una sociedad altamente jerarquizada que se puede digamos materializar en el tipo de indumentaria que vestían estos personajes grandes señores con sus cortes y los simples pescadores ¿no es cierto? una sociedad que ha desarrollado además ¿no es cierto? una individualización de estos líderes pensamos que estos huacos retrato como le llamamos nosotros son vasijas de cerámica ¿no es cierto? están presentando rostros de personas que existieron y que incluso los estudios han demostrado que se puede ver desde su niñez hasta su madurez ¿no? y entonces hay varios personajes que se han ya identificados el más popular es este que le llamamos el labio partido ¿no es cierto? que se ve todo su proceso digamos de crecimiento en base a estos rasgos muy característicos ¿no es cierto? en estas vasijas ¿no? esta misma cultura ha desarrollado esta sociedad muy jerarquizada con tumbas que tienen muchos artefactos de metal oro, plata, cobre dorado ¿no? y construyeron también grandes monumentos con adobes de barro y dentro de estos monumentos se ha conservado una policromía extraordinaria donde las divinidades tienden a ser seres felínicos que aparentemente llamaban y buscaban sangre ¿no? en este mismo contexto la fachada principal de este templo que es realmente un milagro que haya subsistido se puede ver que la primera línea es una serie de personajes que están caminando con una soga al cuello y luego una serie de danzantes y luego una serie de personajes mitológicos ¿no es cierto? entonces el discurso político que se daba en el templo para la gente que observaba esto estaba orientada a prácticas sacrificiales humanas y aquí estamos hablando del año 450-500 después de Cristo ¿no? lo mismo pasa en sitios que están cerca al mar este es el sitio del brujo que tiene una iconografía marina muy prolija ¿no es cierto? y que sus dioses están mostrando siempre esta idea de la cabeza cercenada en un lado sosteniendo una cabeza humana y en la otra los implementos las armas con las que ellos cazaron tienen una serie de dioses dioses marinos dioses que son mitad hombre mitad animales ¿no es cierto? pero también desarrollaron una prolija orfebrería donde se muestra por lo general esta intención de mostrar el poder bélico el tema de la guerra dentro de estas sociedades ¿no es cierto? y que ahora está en debate no sabemos si son batallas rituales si han sido verdaderos conflictos bélicos entre entidades políticas separadas es algo que lo estamos todavía analizando ¿no es cierto? todo este arte ¿no es cierto? y sobre todo esta orfebrería tan fina que ha sido objeto de saqueo durante muchísimos años no solamente en la época de los españoles sino en la actualidad ¿no es cierto? muestra un poco la faustuosidad pero al mismo tiempo el poder que tenían estos señores de adquirir estos productos que venían de la amazonía de diferentes regiones ese es un pulpo posiblemente un pulpo un ser radiante o radiante ahora no tenemos documentos escritos no hay escritura desarrollada como los mayas por ejemplo pero la iconografía moche es muy explícita y siempre muestra esta escena en la que se ve un personaje principal que está recibiendo una copa que posiblemente es el producto de un personaje que está cortando el cuello y luego una sacerdotisa en una suerte de copa recibe ¿no es cierto? la sangre de la víctima para luego llevarla a ella misma y presentársela al señor principal que aparentemente tomaba esta sangre humana en una suerte de comunión al adquirir el poder vital que tenían estas víctimas que aparentemente eran guerreros ¿no? en su iconografía se muestra ¿no es cierto? los suplicios y parte del tema de sacrificio humano personajes que están claramente con sogas alrededor del cuello desnudos ¿no es cierto? incluso hay algunos personajes que tienen una secuencia histórica a este personaje le llamamos bigotes por los bigotes que tiene y se le ve primero como un jefe guerrero pero luego algo le fue mal de repente no presentó bien las cuentas ¿no es cierto? y terminó siendo víctima obviamente el proceso es más complejo ¿verdad? pero muestra esta intención de mostrar continuamente el ser una víctima de sacrificio ¿no? las guerras mostradas en esta suerte de payares que están peleando entre ellos y nuevamente volvemos a Guaque la Luna porque en este sector del sitio en el año 95 Steve Bourget y por análisis del doctor John Verano que vamos a mencionar bastante encontró en este pequeño espacio un conjunto de 50 individuos que fueron sacrificados todos adultos masculinos jóvenes entre las edades de 15 a 21 años con huellas de haber sido guerreros tenían traumas y fractura de huesos curadas en los brazos en las piernas ¿no es cierto? pero que luego habían sido victimados con un corte ¿no es cierto? muy fino aquí en la garganta tal como muestra la iconografía que les mostré hace un minuto ¿no? esto ocurre en un contexto de una gran lluvia porque los sedimentos han dejado impregnadas a las huellas del cuerpo de estas personas al retirar los huesos pueden ver ustedes ahí ¿no es cierto? los dos brazos en la forma en la que murieron ¿verdad? y sobre ellos se reventaron se rompieron pequeñas estatuillas hechas de arcilla cruda no era cerámica que individualiza aparentemente a cada uno de estos de estos guerreros ¿no? ahí pueden ver los cortes ¿no? acá se ven los cortes en las vértebras y entonces muestra de que la forma en la que estos personajes murieron estos individuos murieron fue por un corte muy poco antes de su muerte y posiblemente para obtener la sangre y luego y ahí se ven otros detalles ¿no? y incluso también conversábamos con el doctor López Luján algunos de estos restos humanos parece que se utilizaron como marionetas humanas porque el patrón de corte de los huesos sugiere que fueron descarnados y que luego fueron utilizados como marionetas empaladas para hacer la famosa danza de los muertos entonces como ven tenemos muchas cosas en común muchas cosas que compartimos y aquí se ve esta danza de los esqueletos danzando ¿no es cierto? con estas marionetas humanas ¿no? bueno y quería mostrar esto lo adicioné de último minuto ¿no es cierto? la sociedad inca que también realizó sacrificios humanos ¿no? pero que tuvo esta imponente ingeniería para desarrollar andenerías y ganar tierra en las montañas y poder producir ¿no es cierto? de una manera bastante eficiente las tierras que tenían en los alrededores pero también realizaron una ceremonia que se llamó la capacocha que era una ceremonia que documentaron los españoles y que se realizaba al nacimiento a la muerte o al ascenso del inca del gran señor ¿no es cierto? al poder o en alguna circunstancia especial por guerras por enfermedades por alguna catástrofe climática se seleccionaban los niños más hermosos los niños que no tengan mancha o sea algún lunar ¿no es cierto? o que sean digamos de una piel muy limpia y que sean muy jóvenes y eran ofrendados y eran enterrados en los básicamente en las partes más altas de los glaciares que están ubicados en la costa en la zona sur del Perú y incluso en la zona noroeste de Argentina y de Chile ¿no? con ellos se enterraban una serie de artefactos de metal que representaban no solamente su sexo sino también el tipo de ofrendas con los que ellos iban a la otra vida y algunas de estas momias son de las mejores preservadas en el mundo como por ejemplo las que ha encontrado el doctor Johan Reinhardt también él sí es un senior explorador de National Geographic que dedicó toda su carrera a excavar literalmente a 6.500 metros de altura ahí donde no llega nadie ¿no es cierto? y encontrar estas momias inca ¿no es cierto? enterradas dentro de los glaciares ¿no? uno de los es un parte para que vean en el proceso de ascenso y por ejemplo esta es una de las momias inca encontradas ¿no es cierto? también por la doctora Constanza Ceruti de Argentina donde pueden ver que el estado de preservación es simplemente extraordinario ¿no? y eran niños como les digo muy especiales que fueron enterrados ¿no es cierto? y ofrendados de una manera muy particular para aplacar la ira de los dioses pero al mismo tiempo para ganar favores de una forma política entonces esta es un poco de una manera muy rápida el escenario en el que vamos a describir los contextos sacrificiales que hemos encontrado en Huanchaco en la costa norte del Perú y que son parte digamos de esta tradición ¿no? y por eso quería digamos detenerme un poco para explicar esto ¿no? entonces la sociedad Chimú como toda sociedad antigua tiene su origen mítico un personaje que llega del mar y que funda ¿no es cierto? la ciudad de Changchán que es un sitio arqueológico impresionante 24 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental hoy día solamente se conservan aproximadamente 14 ¿no? este sitio son básicamente grandes palacios que aparentemente cada palacio fue construido por un líder diferente estos palacios algunos de ellos tienen hasta 120 hectáreas cercadas ¿no es cierto? con muros que alcanzan los 12 metros de altura entonces vemos un poco que el concepto de monumentalidad no era hacia arriba sino era más o menos extensivo ¿no es cierto? porque hacer adobes para poder construir estos edificios fue realmente una tarea titánica ¿no? algunos hallazgos arqueológicos esta que hizo mi maestro el doctor Santiago Uceda que falleció hace un par de años encontró esta maqueta arquitectónica de madera en la que se muestra una ceremonia muy compleja en la que hay un personaje principal ¿no es cierto? que está hecho de concha y alrededor de él hay una serie de actividades fiestas música ¿no es cierto? y una procesión en la que se está llevando posiblemente una serie de un posible cuerpo de otro personaje importante de la élite pero junto con ellos van estas pequeñas figurillas que muestran personajes sosteniendo un cuchillo en la mano y unas víctimas que parece que van a ser sacrificadas pues están desnudos y están con las manos atadas a la espalda y que es la típica forma de demostrar un potencial sacrificio humano en el marco de estas celebraciones posiblemente de culto a los ancestros pero hasta ese momento eso era lo que sabíamos de Chimú que posiblemente hacían sacrificios humanos en el marco de veneración de sus antiguos líderes y no teníamos mayor información lo que también sabíamos de los Chimú es que habían desarrollado una gran y muy extensa red de irrigación ¿no es cierto? acueductos que fueron construidos de varios kilómetros canales que conectan estos oasis que están separados en algunos casos por 40 kilómetros y construyeron estos canales hechos a nivel ¿no es cierto? con un corte un agradiente uno en cien y que atraviesan esos desiertos y que traen agua de un valle hacia otro ahora el problema es que esta infraestructura hidráulica se ve muy afectada cuando ocurren fenómenos en niño porque las quebradas secas se activan y las inundaciones destruyen esa infraestructura hidráulica y como podemos ver aquí esta es una quebrada que se activó en el año 2017 y ya había destruido un poco antes este canal y como ven ¿no es cierto? el discurso del agua simplemente destruyó esa infraestructura entonces el niño ha tenido un impacto fuerte porque esta sociedad se atrevió digamos a comenzar a expandir la frontera agrícola con esta gran red hidráulica y con una serie de centros administrativos que todavía han quedado han subsistido en estas zonas arqueológicas en ese contexto ¿no es cierto? nosotros iniciamos nuestras excavaciones como dijo el doctor López Luján yo me dedico más a estudiar los pescadores estoy muy interesado en los pescadores prehispánicos de Huanchaco y estaba en un sitio muy cercano a este estaba a 200 metros en realidad haciendo mi trabajo de tesis doctoral que como saben uno tiene que estar muy enfocado y todo eso ¿verdad? y de pronto viene un ciudadano de nacionalidad italiana que por alguna razón vivía frente a la foto que ven ustedes de hecho esta que es su casa ¿verdad? esta es su casa ¿no es cierto? y este señor me invita a ver lo que había frente a su casa y me dice mire he encontrado unos huesos pero como sabrá el doctor López Luján y todos los arqueólogos que estamos aquí en nuestro caso ocurre como en los médicos uno dice ah yo soy médico y dice ah fíjese que me duele la cabeza y en las mañanas me duele entonces a los arqueólogos nos pasa que cada vez que nos presentamos nos dicen dos cosas yo hubiera querido ser arqueólogo pero pero sabe fíjese que tuve que estudiar derecho y claro ahora soy un abogado muy importante ¿no? un licenciado y nos miran así como un poco de lástima ¿no? esa es una y la segunda es que dicen oiga fíjese que yo en mi casa mi abuelito tiene una pieza arqueológica que me gustaría que usted vea ¿no? entonces eso nos pasa mucho entonces este señor viene a decirme que había un hueso frente a su casa y yo felicitaciones que bien ¿no? por espacio por tres días consecutivos vino a verme a decirme que por favor vaya a ver y yo no le hacía caso hasta que como buen italiano ¿no? ¿no es cierto? se molestó me dijo algo como papachulo no sé qué cosa y entonces me dijo tienes que venir a ver esto ¿no? y dijo las palabras mágicas que a todo arqueólogo les gusta ¿no? te prometo que vas a ser famoso ¿no? y claro en realidad yo más que por eso el tema era que ya no venga a fastidiar fuimos al sitio y nos encontramos con esa escena que ustedes ven ahí ¿no? después de haber visto esos sitios arqueológicos impresionantes uno ve esto y dice bueno aquí no hay mucho que hacer ¿no? pero cuando comenzamos a caminar uno de mis estudiantes me dijo profesor mire aquí me parece que hay uno que está intacto o sea habían huesos en su superficie efectivamente pero de pronto salía una cabeza con un poco de textil y por allá se veía otra cosa y otra cosa y entonces inmediatamente dijimos bueno tenemos que hacer algo ¿no? y por supuesto que no tenía permiso del ministerio de cultura para excavar ¿no? entonces dije bueno me arriesgo esta es una situación de emergencia que está contemplada en el reglamento de intervención arqueológica entonces me mandé y comenzamos la excavación ¿no es cierto? para que vean la proximidad entre Chanchán y el sitio que está aquí ¿no? esa es la primera foto del sitio creo que pocas veces la he mostrado esta es la primera foto que he tomado al momento en que estábamos recién organizándonos tratar de establecer la unidad de excavación y ahí están los estudiantes tratando de limpiar ver qué había ¿no? y tuvimos la mala suerte pero al mismo tiempo la gran fortuna diría yo que a las dos horas se apareció la prensa ¿no? ahora imagínense ustedes sin permiso arqueológico trabajando para siendo alumno en esa época de la universidad y él que tenía un problemaza por el tema de Machu Picchu con el gobierno peruano y yo ahí excavando sin permiso ¿no? entonces obviamente viene la prensa y la prensa pensaba que nosotros hayamos encontrado una fosa común de gente que había sido asesinada en el marco de un de una digamos un ajusticiamiento en la época de los 90 cuando tuvimos la violencia del terrorismo ¿no? y entonces la prensa vino a cubrir eso porque por ahí un chismoso ¿no es cierto? había dicho que había pelo humano y como ustedes ven ahí se ve en efecto el pelo humano ¿no es cierto? pensaban que eran esas víctimas porque una semana atrás arqueólogos habían encontrado de hecho una fosa común con estudiantes que habían sido brutalmente asesinados por el régimen de los años 90 entonces estaba muy fresca la noticia y entonces viene la prensa a cubrir la noticia y cuando yo les expliqué que esto realmente era un contexto chimú y que creía muy difícil que el gobierno de esa época haya matado digamos no solamente a los niños sino además haber puesto llamas ¿no? entonces me parecía poco probable ¿no? y entonces la cara de decepción de los periodistas fue tal ¿no es cierto? que uno de ellos me quedó mirando y me dijo bueno ya estamos aquí señor Prieto así que cuéntenos la historia ¿no? y casi inmediatamente comienza nuestra relación con México porque a la semana yo traigo una antropóloga una amiga muy buena Katia Valladares y me comienza a decir Gabriel aquí hay manipulación de las costillas se ven abiertas hay corte en el esternón estos niños han muerto posiblemente de una manera intencional porque les han abierto la caja tóraxica y les han extraído el corazón entonces la prensa venía todos los días éramos pequeñas celebrities ahí ¿no? incluso un día la policía me para yo estaba haciendo transporte llevando suplementos para la excavación y había dejado mi billetera con mi licencia de conducir y la policía me para en el camino me dice documentos y le digo no tengo bájese del carro y cuando me estaba por bajar del carro me dice usted es el de las momias ¿no? y le digo y yo le digo sí ese soy ¿no? ah caramba me dice por favor no siga adelante pero ¿qué ha pasado con su documento? le digo no es que por salir la premura de la excavación no, no vaya usted vaya usted ¿no? entonces la prensa venía casi todos los días a cubrir porque íbamos subiendo pues 25 26 27 y el objetivo pues era rebatir los 42 ¿no? le diera llegar ¿no es cierto? al menos a los 43 ¿no? y entonces en una de esas que viene la prensa ¿no? me dicen ¿qué hay de nuevo? y les dije bueno parece que han muerto de esta manera y esa es una técnica sacrificial que es muy común en el área central de México y posiblemente esta es una práctica que hacían los aztecas los mixtecas los mixtecas ¿no? entonces al otro día el titular en el periódico fue obviamente los aztecas estuvieron en Trujillo ¿no? y obviamente y obviamente eso fue pues como un suicidio académico para quien les habla ¿no? porque era evidentemente un gran problema entonces ya luego tratamos obviamente de matizar eso y bueno y conforme el proyecto fue adquiriendo más madurez porque nació de la manera en que les explico convocamos al doctor John Verano que es una autoridad en antropología forense y física en el Perú ¿no? es profesor de la Universidad de Tulén y esposo de Elizabeth Booth ¿no? gran investigadora aquí de esta región ¿no? y entonces gracias a él obtuvimos una primera beca de National Geographic y obviamente todo el soporte logístico y la experiencia del doctor Verano para trabajar y al mismo tiempo también convocamos a un buen amigo a Nicolás Goffert y los tres nos volvimos codirectores de este proyecto él es un soarqueólogo de Francia del CNRS y entonces él se dedicó a ver la parte de los cameleos porque no solamente habían niños sino también llamas jóvenes ¿no? y entonces los tres formamos este trío digamos ¿no? donde teníamos al experto en antropología forense ¿no? por otro lado al experto en arqueozología y en el medio estaba yo un poco ahí tratando de dirigir la orquesta y de esa manera pocas veces tenemos en arqueología al menos en el Perú la oportunidad de trabajar tres expertos cada quien viendo su parte y tratando de integrar ¿no es cierto? todos los resultados y resultó muy bien la fórmula la verdad de que hicimos un gran equipo somos un gran equipo ¿no? y entonces lo que resultó fue que en este sitio hemos terminado encontrando un total de 137 niños que fueron sacrificados aproximadamente en el año 1450 vamos a hablar de eso en un minuto y la característica principal es que son niños que están enterrados con una llama joven con un camélio joven el camélio también muy joven entre tres y seis meses o seis y nueve meses de edad la preservación como ven es bastante buena se conservaba el pelo tenemos un estudiante que está trabajando los patrones de corte de cabello por ejemplo ¿no? entre otros aspectos porque la conservación nos permitía ver este tipo de detalle ¿no? por otro lado los camélios estaban también muy bien conservados podíamos ver incluso la forma en la que habían ubicado a las llamas ¿no? y un patrón que encontramos es que las llamas estaban intencionalmente dobladas mirando hacia las montañas hacia el este como en el Perú solamente hay una sola costa que es la del Pacífico y los niños ligeramente orientados hacia el mar como si estuviesen viendo el mar había una suerte de dualidad bastante interesante ahí ¿no? y teníamos colores además de llamas gracias a la preservación teníamos algunas de color marrón y otras de color beige ¿no? entonces en resultado este es un poco el plano ¿no es cierto? en CAD que hemos producido más o menos 205 llamas es el conteo oficial y 137 niños porque ahí dice 140 pero son 3 adultos que encontramos y 137 la zona que está digamos sin evidencia es porque estas zonas fueron alteradas antes de nuestra intervención esto fue destruido por una máquina que abrió un camino que estaba ahí muy cerca y en este caso los pobladores de la zona utilizaron como un área botadero de basura y entonces hemos perdido evidencia entonces es muy posible que hayan habido más niños y más camélidos enterrados ahí ¿no? entonces ya con un poco con el dramatismo y la gran el arte de National Geographic un poco ejemplificar el proceso del sacrificio ¿no es cierto? de esta ceremonia importante en la que se sacrificaron este alto número que me gustaría discutir un poco más hacia el final de la presentación y la forma sacrificial fue ¿no es cierto? cortarle el esternón abrir la caja toráxita y la interpretación lógica que tenemos es que era para extraer el corazón ¿no? entonces aquí podemos ver absolutamente todos los niños en los que se ha preservado el esternón que obviamente no está aún fusionado porque son niños pueden ver este corte limpio ¿no es cierto? en la parte baja ¿no? que fue básicamente en esta parte para poder posiblemente introducir la mano y extraer el corazón ¿no? ahora lo interesante es que no hemos visto huellas de error es decir los que hacemos antropología física vemos que por lo general hay varios cortes varios intentos les habrá pasado cortando su pollo su carne ¿no es cierto? uno nunca le da ¿verdad? bueno aquí tenemos un experto porque el que hizo estos cortes fue un solo corte un corte limpio es decir que detrás de este sacrificio había un experto en sacrificar niños o seres humanos y eso es algo interesante también para considerar un poco aquí para mostrar la ubicación de los cortes ¿verdad? en la parte del esternón y también algunos cortes en las zonas de las costillas ¿no? encontramos también dos mujeres que están entre la edad de 18 a 25 años fueron enterradas en una forma bastante inusual sobre sus rodillas hacia abajo como en acto de suplicio estas mujeres habían sido ahorcadas hemos encontrado la ligadura ¿no es cierto? con las que fueron ahorcadas y también hemos encontrado un individuo masculino de más o menos unos 40 años con fuertes incenciones musculares en el brazo derecho lo que sugeriría que de repente posiblemente puede haber sido el verdugo ¿no es cierto? el sacrificador ¿no? pero obviamente eso nunca lo vamos a saber porque a la falta de documentos escritos otra forma de evidencia ¿no es cierto? pero es lo que se escapa a la muestra de los otros 137 seguramente las mujeres ayudaban a mantener imagínense yo tengo dos niños uno de uno y otro de siete y la casa es un desastre imagínense tener 137 corriendo por aquí por allá ¿no es cierto? debe haber sido una logística bastante difícil ¿no? en el caso de los camélidos ya las crónicas españoles nos hablaban que existía el sacrificio de extracción del corazón es una fiesta que hasta el día de hoy se mantiene en los Andes Centrales para propiciar las lluvias se sacrifican llamas adultas en una fiesta que se llama la chilla se extrae el corazón palpitante de la llama se quema y el patrón en la que ha sido quemada básicamente augura un buen o un mal año ¿no? esto es una práctica que hasta el día de hoy se hace y ahí ven ustedes en la esternebra y en las costillas de los camélidos los cortes que muestran esta muerte ¿no es cierto? súbita a partir de esta práctica ¿no? perfil demográfico de los niños tenemos niños y adolescentes ¿no? entonces cuando me refería a mantener a estos niños imagínense a los niños por un lado no queriendo dormir haciendo desastre y medio y a los chicos jóvenes ¿no es cierto? entre 11 y 15 años tratando de besarse ¿no es cierto? entonces porque lo que nosotros pensamos es que muchos de estos niños posiblemente han estado en la ciudad de Chanchan viviendo por tal vez un mes o dos meses siendo parte siendo preparados para el evento ¿no? sabemos por los documentos aquí que aquí se les preparaba a los niños y pensamos que también en el caso de los Chimús estos niños fueron preparados psicológicamente espiritualmente y una serie de preparaciones incluso posiblemente hasta de alimentos y entonces pues tener a cuantos adolescentes y niños ¿no es cierto? de haber sido también una logística bastante especial y muy complicada de mantener sobre todo si querían mantener puros a estos niños imagínense todos viviendo en conjunto eso de haber sido pues como dicen aquí ustedes un desmadre ¿no? ahora el ADN que hemos encontrado ¿no? el ADN que hemos logrado realizar en una muestra limitada sugiere que fueron niños y niñas ¿no? entonces por eso es que vemos que hay ambos sexos ¿no? y también hemos pensamos que hay una diversidad étnica es que no solamente fueron niños de la ciudad de Chanchan sino que como el estado de Chimús se expandía casi al norte hasta llegar al Ecuador y por el sur a la ciudad de Lima o sea casi 800 kilómetros de extensión a lo largo de la costa peruana pensamos que las modificaciones cranianas pueden sugerir alguna afiliación étnica de hecho los estudios de isótopos estables que hemos realizado están mostrando ¿no es cierto? que estos niños tenían una dieta diferente y al tener una uniformidad de dieta en el área prehispánica y al ver esta diversidad que se muestra en los triángulos en los triángulos rojos sugiere que estos niños posiblemente vienen de distintas regiones o de repente eran niños que eran alimentados de manera diferente en la ciudad de Chanchan donde las familias que vivían ahí tenían una alimentación diferente en el caso de los camélidos como ven ¿no es cierto? más del 61% está relacionada a camélidos jóvenes entre 6 y 9 meses o sea menores a un año el color predominante es el marrón y es bastante interesante porque para la sociedad inca había un patrón de colores las llamas blancas eran sacrificadas al sol las llamas oscuras eran sacrificadas a una constelación que se llama la Yacana que es una constelación de la llama negra las marrones eran ofrendadas al dios del trueno asociado a la lluvia en los casos de los chimús no lo sabemos pero hay un predominio del color marrón lo que induce a pensar de que fueron estas llamitas también específicamente seleccionadas para el sacrificio ¿no? los estudios los estudios isotópicos muestran si bien es cierto en un principio Nicolás y yo planteamos que era un gran rebaño del estado chimú que se utilizó para el sacrificio lo que ahora estamos viendo es que las llamas vinieron de diferentes de diferentes ubicaciones por lo menos cinco ubicaciones distintas en distintos sectores del valle de Moche que es donde está ubicada este sacrificio y entonces parece que varias personas contribuyeron para realizar este sacrificio masivo ¿no? ahora ¿por qué se sacrificaron 137 niños? ¿por qué se sacrificaron más de 200 llamas? pensando que la llama era un recurso económico muy importante el único medio de transporte el único medio de carga una fuente importante de carne de hecho se consumía más carne de llama en chanchán en esta ciudad que pescado y por otro lado ¿no es cierto? era un elemento simbólico importante de pronto matar 200 es como que sacrificar un poco tu backup generacional de estos animales ¿no? y pensamos que está asociado a un fenómeno del niño ¿no? estas son fotos que ocurrieron en el último desastre del 2017 ¿no? ese es en Huanchaco en mi pueblo el lugar donde yo vivo completamente inundado ¿no es cierto? y esto genera además por las masas de agua caliente una alta mortandad de aves de peces que malogra digamos todas las pesquerías al mismo tiempo que malogra el espacio digamos productivo con la destrucción de los sistemas de irrigación entonces los Chimú posiblemente estaban experimentando una crisis económica social y política fuerte y en el sitio hemos encontrado una gruesa capa de barro sobre la capa de arena que es la que ustedes ven allí ¿no es cierto? se ve aquí incluso se ve una delgada lámina que está intruyendo digamos en el hoyo donde se ha enterrado un niño y una llama y que sugiere que hubo una lluvia en el momento mismo del sacrificio ¿no? y no solamente eso hemos tenido la gran suerte que al momento de la excavación hemos encontrado las huellas que se han secado tanto de los niños como de las llamas aquí podemos ver por ejemplo una llama que estaba caminando en círculos esperando su momento de sacrificio seguramente y una gran cantidad de huellas de humanos y de animales ahí ven las dos pezuñas de las llamas que estaba paradita la llama esta está justo frente al hoyo donde fue posiblemente sacrificada y enterrada y también tenemos las huellas de los niños ¿no? que estaban a pie de calato digamos y por otro lado los adultos estaban vistiendo claramente sandalias ¿no? entonces este momento se ha quedado congelado y confirma que las víctimas no se trajeron de otro sitio las víctimas llegaron vivas a ese espacio y ahí se sacrificaron y ahí se enterraron ¿no? entonces muestra claramente toda esta secuencia incluso hemos logrado determinar una procesión que viene de sur otra que viene del norte se encuentran en el medio y ahí comienza el proceso de sacrificio ¿no? pensamos por los fechados radiocarbónicos y aquí comienza a venir la asociación con México ¿no es cierto? que nosotros no tenemos datos históricos como ustedes no tenemos dentro de cronología por el tipo de especies que tenemos vegetales allá pero en base a los fechados radiocarbónicos hay una consistencia de más o menos 1400 1450 y les sonará a ustedes bastante familiar porque ustedes plantean este evento de conejo 1 alrededor de 1454 entonces los fechados radiocarbónicos no nos pueden dar un rango más digamos más específico es siempre más o menos 50 años pero es sugestivo ¿no es cierto? y sabemos que el efecto global es que aquí hay sequías y allá hay grandes inundaciones y entonces estamos encontrando los dos polos de un momento de crisis global en la que dos sociedades reaccionaron de maneras distintas bueno de la misma manera casi pero por un efecto opuesto mientras que en el Perú se quería que se frenen las lluvias aquí se estaban pidiendo ¿no es cierto? por más lluvias y ahí viene la conexión que tenemos porque vemos como dos sociedades complejas ¿no es cierto? con el alto grado de desarrollo etcétera que han tenido tuvieron una misma reacción ¿no? y esto es algo interesante porque muestra entonces estos espacios de convergencia ¿no es cierto? a nivel general pero bueno pero parece que este sitio no fue el único ¿no? y lo que hemos ahora encontrado y lo que les voy a mostrar rápidamente es que hay un segundo sitio que está más cerca del actual pueblo de Huanchaco este es el que les he mostrado aquí vamos encontrando eso fue la publicación de National Geographic les puedo dar como primicia que ahorita vamos ya 232 niños solamente en ese otro sitio y más de 400 llamas que hemos encontrado en el sitio número 2 ¿no? y aquí hemos realizado una serie estamos realizando una serie de excavaciones de hecho hoy en mayo estoy regresando a trabajar este sitio es un poco diferente este sitio presenta una pequeña plataforma que es la que ustedes ven ahí que la hemos excavado casi en su totalidad lamentablemente en la parte central hay un gran forado de la época colonial que buscaron tesoros y posiblemente encontraron algo importante ¿no? pero lo que les voy a mostrar es lo siguiente van a ver el tipo de contextos que hemos encontrado en esta parte el sitio ha sido invadido por migrantes de la sierra de la selva del Perú entonces solamente tenemos un 5% del sitio y estamos trabajando en ese cuadrante que ha quedado es lo único que podemos intervenir en este momento un poco el drama de lo que tienen ustedes aquí con Templo Mayor que no puede expandirse más ¿no? este es un poco el plano que muestra la orientación de los niños el mar está acá el montículo acá parece que no se ve muy bien esta imagen pero pueden ver un poco las rojas son llamas y estas de aquí son niños las manchas negras y las amarillas también son llamas pero cada color sugiere que ha habido más de un evento en este sitio en vez de tener un solo evento aquí tenemos por lo menos cuatro eventos sacrificiales así que son números de 200 y 400 debe dividirse en por lo menos cuatro episodios y aquí pueden ver ustedes las áreas que hemos intervenido y todo lo que nos falta excavar ¿no? entonces pensamos que podemos llegar a un número bastante impresionante digamos para el argot general así bíblico tal vez ¿no? en la cantidad de niños que se va a encontrar en esta área que todavía no hemos intervenido ¿no? este es un poco como se ve la superposición de los niños pueden ver ustedes ahí de que hay unos encima de otros y ya hemos realizado un bloque de fechados radiocarbónicos y entonces lo que estamos obteniendo es por lo menos yo creo aquí se muestran hasta cinco pero yo creo que son por lo menos unos cuatro eventos bien marcados que empiezan en el año 1200 después de Cristo hasta incluso después de la conquista inca pues los chimús fueron conquistados por los incas alrededor de 1450 y 1500 lo interesante del caso es que para el 1450 no tenemos niños en este lugar tenemos solamente llamas para ese evento entonces parece que el gran evento masivo se hizo en Huanchacito y aquí se hizo solamente sacrificio de llamas pero esto contrasta ¿no es cierto? con esta uniformidad del caso de Huanchacito donde como ven en los fechados solamente tenemos 1400 1450 mientras que aquí hay un área más o menos de 300 años de continuos sacrificios humanos entonces nuestra hipótesis que los chimús sacrificaban niños solamente en eventos extraordinarios queda completamente descartada y sabemos de que vienen haciendo sistemáticamente el sacrificio de niños aunque en menor cantidad por lo menos desde el año 1200 después de Cristo es decir unos 200 años antes de lo que habíamos originalmente propuesto ¿no? en esa esquina donde está la flecha roja encontramos una serie de hallazgos muy pero muy peculiares ¿no? primero encontramos restos de estucos de colores que sugieren que hubo un pequeño santuario con decoración polícroma ¿no? hemos encontrado una gran cantidad de plumas ¿no es cierto? y de plumas de aves exóticas aparentemente que estaban ofrendadas dentro del pequeño templo algunas de ellas son bastante coloridas y que muestran claramente su origen amazónico ¿no? hemos encontrado gran cantidad de conchas de espóndilus cortadas y molidas enterradas en diferentes sectores del sitio hemos encontrado báculos de madera que simulan cuchillos esta es una suerte de cuchillo ceremonial pero es un báculo no tiene ningún uso funcional digamos ¿no? hemos encontrado además alineamientos de conchas espóndilus tenemos un eje de casi 40 metros ¿no es cierto? de grupos de hasta 3 a 4 conchas espóndilus que están enmarcando la zona en la que en su interior han sido sacrificados a los niños es decir que se ha hecho una suerte de mapa cosmogónico chimú ¿no? bordeado de las conchas espóndilus que es una concha sagrada que viene del ecuador y dentro de esos espacios es donde han cometido el sacrificio de estos individuos ¿no? artefactos de metal en plata y cobre también en una suerte de miniaturas ídolos de madera ¿no es cierto? que representan estos personajes jorobados que están sosteniendo una suerte de vasos posiblemente para ingerir una cerveza de maíz que en el Perú le conocemos como chicha que de hecho es una palabra tairona si no me equivoco una palabra perdón este se me fue el nombre ahora hemos encontrado incluso el posible la posible arma este es un cuchillo sacrificial ¿no es cierto? que es sonaja esta es una sonaja y el cuchillo de metal es este de aquí para realizar el corte ¿no? lo hemos encontrado en la parte alta del montículo pero debo confesar ahora que al haber hecho el fechado radiocarbónico nos ha salido mil cien después de Cristo y el primer sacrificio es del mil doscientos entonces parece que es como una suerte de ofrenda fundacional ¿no? si es que el fechado no está mal y luego ya comienza todo el proceso de sacrificio ¿no? en esa misma zona hemos encontrado una serie de tumbas ¿no es cierto? de niños que parece que fueron niños de la élite porque este personaje que ven aquí enterrado ¿no es cierto? estaba completamente cubierto de plumas azules tenía una suerte de camisa decorada con plumas azules y un hermoso tocado que es el que adorna ¿no es cierto? la revista de National Geographic que es al momento del descubrimiento de la excavación ¿no? ahí me ven en acción ¿no es cierto? al conservador también Andrés Shigekawa que es el que ha venido trabajando todas estas piezas en nuestro laboratorio en los últimos dos años ¿no? y aquí pueden ver un poco el resultado tuvimos que intervenir y desarmar el turbante hecho de tela porque tenía muchas sales concentradas entonces era imperativo para poder conservar la pieza hacer el desarme pero tenemos obviamente todo el registro y todo el proceso esta de aquí es la camisa de plumas uno de los lados como ven un poco la descomposición del cuerpo malogró una parte pero pueden ver que es una camisa sin cuello con cuello B perdón sin mangas con cuello B ¿no es cierto? que tiene una cenefa de color rojo ¿no? con una decoración en amarillo y en rojo en forma de círculos en la parte central este niño o niña no sabemos porque no hemos hecho el ADN pensamos murió de una manera diferente mientras que todos los niños tienen el corte en el esternón esta niña murió de un golpe certero en la cabeza que le destrozó esa parte del cráneo que ustedes están viendo ahí y es una muerte diferencial ¿no? lo que sugiere que tuvo un estatus diferente ¿no? al resto de los niños este otro cuerpo que también se excavó otro niño de seis a ocho años se encontraron con varias plumas ¿no? y cuando desarmamos era un tocado ¿no? cónico que tenía estas plumas rojas y azules ¿no? y unos penachos de unas plumas también extraordinarias que pensamos que es el Quetzal peruano que solamente vive en la zona del Tambopata ¿no? en la zona sur del Perú y este es un poco el tocado ya restaurado ¿no? luego del proceso de conservación lo que se ha hecho es extraer toda la estructura original de caña se ha conservado y se le ha dado un tratamiento manteniendo la tela con las plumas y se ha vuelto a restituir para poder mantener la estructura original ¿no? hemos encontrado también que el turbante que lo soportaba era una tela de la técnica ICAT que es una técnica de pintar los hilos que todavía subsiste por ejemplo en las Filipinas pero lo interesante de este textil pintado es que la textilera el textilero tiene que idear el diseño en su mente para primero pintar los hilos y luego armar entonces es una hay mucha matemática para poder hacer estas piezas ¿no? y solamente hay siete u ocho para el área andina en las colecciones públicas y privadas ¿no? este otro niño que también tenía entre seis y ocho años de edad fueron tres niños importantes estaba enterrado en un hoyo muy profundo ¿no? lo encontramos de esta manera el cráneo estaba completamente amelgazado con la tierra y con los tocados que presentaba ¿no? en el proceso de conservación logramos rescatar este tocado también cilíndrico con tres cabezas antropomorfas de madera ¿no? tenía unas orejeras que estaban no estaban dentro de su oreja sino que eran sostenidas por unas bandas de tela que eran parte del turbante que le sostenía todo el rostro todo el tocado ahí están ya restauradas están hechas en madre perla y madera y son dos aves marinas ¿no? y tenía este hermoso pectoral toda esa cosa amorfa que se veía aquí cuando la logramos desarmar era un pectoral hecho de cuentas de piedra y de concha que representan olas marinas ¿no? asimismo tenía ofrendas de paquetes de conchas espóndilus con varias semillas provenientes de la Amazonía peruana el ispingo que tiene propiedades medicinales y tenía además una camisa que no sé si ven algo diferencial ahí no sé si ven algo raro en esta camisa las mangas y que parece que al costurero o a la costurera se le pasaron los tequilas o la chicha ¿no es cierto? y como ven son dos piezas son de dos camisas distintas ¿no? ahora conversando con la doctora Ann Rowe que es la que ha trabajado más el tema de textiles de chimú esto se presenta en algunas otras piezas y parece que es intencional parece que se está queriendo juntar de dos camisas distintas para la ofrenda al momento del entierro ¿no? entonces es algo bastante interesante también que se ha encontrado ¿no? estas tumbas son una de mis favoritas se encontró una mujer que es la 274 una mujer de 23 años más o menos y luego una mujer y un niño enterrados en conjunto que es la número 275 que está ahí a la mano izquierda este es el fardo antes del proceso de desenfardelamiento en el laboratorio tenía una otra camisa hecha con plumas que tiene este color este patrón rojo azul y amarillo aquí las plumas no están tan bien conservadas como en el otro caso ¿no? y tenía este hermoso vestido pintado ¿no es cierto? que está mostrando estas divinidades chimú que están enmarcadas en unos recuadros que asemejan olas y una serie de personajes que están como bailando alrededor esta es la abertura para la cabeza y como esto es bastante ancho caía y las mangas uno sacaba por arriba digamos los brazos pero caía digamos como una suerte de vestido y tenía un cinturón para amarrar una faja y este es un vestido típico de las mujeres en la zona prehispánica ¿no? y este de aquí es más o menos como se encontró antes del proceso de conservación más o menos para que vean cómo eran estas ropas prehispánicas ¿no? y un poco esta iconografía riquísima ¿no? que tenemos ahora todavía para explorar en los próximos años tenía unos brazaletes muy parecidos al pectoral del otro niño ahí pueden ver los brazaletes hechos de concha y este personaje esta mujer que vestía la camisa de plumas de color azul y debajo de ello este es en el proceso de excavación aquí la auto la decapitamos a esta señora para poder obviamente registrar ¿no? y como pueden ver está vistiendo un vestido de color también marrón con una iconografía que ahora van a ver y está en posición flexionada sentada sosteniendo un contenedor hecho de calabaza ¿no? este es el vestido ¿no? luego del proceso de conservación que muestra una serie posiblemente de olas muy estilizadas ¿no? y este es el digamos el contenedor que tenía sobre sus manos al momento de desamarrarlo presentaba dos conchas de espóndilus y dentro de las conchas de espóndilus habían granos de maíz ¿no? entonces muy simbólico y esta de acá es la última tumba que digamos de élite que encontramos asociadas a estos niños esta también es una mujer que presentaba no un vestido sino de que fue envuelta en una tela que tiene 5 metros de largo por casi 2.5 de ancho y que nosotros le llamamos un hanging que es básicamente un tapiz que posiblemente estos hangings como le llaman en Estados Unidos decoraban las paredes de los palacios de la cultura de la cultura chimú y en este caso a este textil que es el digamos lo que se ha conservado yo le llamo el textil Pillsbury porque Joan Pillsbury una amiga en común ¿no es cierto? nos apoyó económicamente para poder hacer el proceso de conservación y la iconografía presente en este textil es extraordinaria presenta una suerte de pedestal sobre la que hay un personaje principal pero lo que más me interesa a mí es que hay una suerte como una pirámide hecha de corontas de maíz con cabezas humanas ¿no es cierto? y personajes que están bailando otra cabeza humana otra cabeza humana personajes que están bailando alrededor entonces muestra un poco el mundo ¿no es cierto? la cosmología chimú que a carencia de tener registros escritos documentos escritos estos textiles van a ser clave para poder comenzar a entender un poco la naturaleza ¿no es cierto? ideológica de esta sociedad a este nivel aunque obviamente la iconografía tiene muchos matices ¿no? de todos estos personajes solamente la primera el primer niño que les mostré con el golpe en la cabeza solamente ella o él y esta mujer tenía evidencia digamos de trauma perimortem antes de la muerte se hacía una fractura en la clavícula como si lo hubiesen empujado ¿no es cierto? esto a nivel antropológico le llaman la fractura del surfista por la forma en la que se cae generalmente tienen esa fractura pero los otros individuos de élite que les he mostrado no presentan cortes o algún trauma específico como en los niños comunes ¿no? y pensamos que fueron digamos murieron por intoxicación con algún veneno o de repente por asfixia ¿no? contrasta con los niños comunes ¿no es cierto? que ustedes ven ahí que están en la parte baja no alrededor de esta plataforma sino alrededor ¿no? y estos niños fueron también enterrados en algunos casos en grupos de dos ¿no es cierto? como aquí mencionaba Leonardo para el caso de Templo Mayor los incas hacían matrimonios ceremoniales rituales de los niños en las ceremonias de Capacocha para que estos niños se vayan casados al otro mundo y puedan servir al inca en la otra vida ¿no? aquí no podemos confirmar porque no tenemos el dato concreto para Chimú pero sabemos de que hay niños y niñas que están siendo enterradas en pares ¿no? como pueden ver los textiles son muy bien conservados tenemos algunos restos que están momificados naturalmente lo cual nos va a ayudar a hacer y estamos haciendo algunos estudios proteómicos etcétera para identificar diferentes elementos en el cuerpo envenenamientos etcétera ¿no? y en algunos casos conversaba con un miembro del equipo de Leonardo que la conservación es tan buena que ahí pueden ver hasta la oreja ¿no es cierto? hasta eso se ha conservado de una manera extraordinaria lo cual obviamente es un paraíso para nosotros los arqueólogos para poder hacer una serie de estudios más adelante ¿no? estos niños fueron enterrados de manera muy común ¿no es cierto? esos son los niños enfardelados los niños desenfardelados in situ mucho de esos desenfardelamientos se hace con el equipo de conservación y el doctor John Verano que es el que hace el proceso digamos de hacer el estudio in situ en el campo algunos niños tienen tocados muy sencillos como estos turbantes en la cabeza ¿no? y otros no están tan bien preservados pero como ustedes ven están ahí ¿no es cierto? presentes algunos han sido incluso la cabeza ha sido intencionalmente cubierta no sabemos si para el sacrificio o pos sacrificio en todos estos casos lo que sí está clarísimo es que el cuerpo no fue descartado como cualquier cosa es decir que hubo un valor del momento del sacrificio del niño pero al mismo tiempo el cuerpo fue respetado el cuerpo fue honrado y el cuerpo fue enterrado de una manera específica siguiendo un patrón en cada sitio lo cual demuestra que hubo un respeto hacia ¿no es cierto? la víctima después de hacer la ofrenda y eso nos hace pensar que a pesar de que desde nuestra perspectiva moderna esto puede ser un acto brutal sin precedentes ¿no es cierto? dentro de la intención chimú ¿no es cierto? pueden haber habido muchas motivaciones pero claramente había un respeto hacia la víctima y eso lo evidenciamos nosotros en la forma en que los cuerpos fueron enterrados si ustedes recapitulan un poquito los sacrificios humanos anteriores de los sitios anteriores muestran cuerpos en posiciones como que fueron aventados como cualquier cosa y donde el cuerpo no fue sacralizado en una sociedad donde creían en la muerte en la vida después de la muerte y el ancestralizar el cuerpo era muy importante una forma de enterramiento adecuada era clave ¿no? y entonces el hecho que los niños hayan sido enterrados así sugiere claramente que hubo un respeto hacia la víctima ¿no? pueden ver ahí el corte del esternón in situ nuevamente ¿no? y algo interesante que quería mostrar es que hemos encontrado que varias posibles niñas ¿no es cierto? que están estas entre la edad de 11 y 13 14 años posiblemente estaban en su en su etapa de menstruación y han sido enterradas ¿no es cierto? con estas suertes de antecedentes de toallas higiénicas ¿no es cierto? hechas con hechas con estas este con esto de algodón ¿no es cierto? chancado que las encontramos siempre en la zona pélvica ¿no? lo cual espero también nos puede ayudar a hacer algunos análisis que estamos trabajando en este momento ¿no? como primicia y para terminar ¿no es cierto? quería comentarles que con una alumna del doctor John Verano hemos encontrado un tercer sitio ¿no es cierto? con sacrificios de niños y ahí ven la foto de uno de ellos este año se ha intervenido este sector este es un sitio que está en medio de la nada un día fuimos con John Verano en la camioneta nos metimos y le dije mira John aquí parece que puede haber algo más nos dimos una vuelta y hoy y John obviamente con el ojo de antropólogo que tiene encontró unos huesos de uno de lo que parecían ser niños y entonces dijimos ¿por qué no? entonces conseguimos fondos ¿no es cierto? y este año el año pasado y este año hemos hecho perdón el anteaño y el año pasado hemos hecho excavaciones y entonces aquí la cuenta ya va en más de 50 entonces estamos este es el pico del iceberg claramente el sacrificio humano es parte del discurso narrativo político ideológico y de mantenimiento del poder de estas sociedades y entonces no solamente lo vamos a tener que interpretar en términos de eventos extraordinarios sino como parte recurrente de su política y de su sistema digamos cíclico de actividades ceremoniales con eso yo quiero terminar quiero agradecer su extendida atención y agradecer a todos los auspiciadores y a todas las entidades académicas ¿no es cierto? y de apoyo a la investigación que vienen soportando nuestros trabajos muchísimas gracias damos las gracias al doctor Prieto por esta magnífica conferencia en el año de 1985 cuando yo era estudiante viajé con una delegación mexicana al Ecuador precisamente hacer excavaciones encabezados por un distinguidísimo maestro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Felipe Vate y un grupo de estudiantes recordaba yo hicimos pues días después del terremoto del 85 hicimos allá cerca de Quito grandes descubrimientos muchos años después precisamente en 2018 asistí a una reunión y si hay otro gran descubrimiento que fue el descubrimiento de mi amigo Gabriel Prieto yo quedé sorprendido no sólo con lo espectacular de los descubrimientos sino sus capacidades académicas y obviamente ustedes lo escucharon su carisma y su facilidad de divulgar todo lo que él encuentra no es un investigador de altísimo nivel pese a a su juventud bueno ya no estás tan joven pero es horrible estar calvo y entonces pues eso también demuestra por qué su proyecto su equipo y sus hallazgos fueron considerados en diciembre pasado antes del coronavirus aclaro allá en Shanghai uno de los diez proyectos más importantes de los tres últimos años es algo que es digno de atención y esperamos pues muchas más novedades es muy interesante lo que él nos ha mostrado y nos habla precisamente de cómo el ser humano de una manera u otra afrenta grandes retos en este caso un reto de carácter natural y pareciera que es algo que está muy distante pero es algo en lo que todos nosotros nos deberíamos preocupar cada vez más sobre todo por el famosísimo y muy temido cambio climático cada vez estamos más expuestos a este tipo de fenómenos lluvias excesivas lluvias insuficientes inundaciones y otro tipo de catástrofes que obviamente afectan la vida de todo el mundo en este en este planeta todos debemos estar muy atentos a ellos y obviamente siempre es un tema complejo el del sacrificio humano pero hoy en la mañana comentábamos que tal vez visto desde nuestra perspectiva nosotros que vivimos en un mundo sumamente violento es algo que a veces nos preocupa mucho pero también habría que considerar no lo que pensamos nosotros en el 2020 acerca de este contexto sino habría que considerar qué pensaban los mismos chimues en aquel tiempo qué pensaban los mexicas en su momento cuando moría la gente de hambre eso que la última reflexión que hacía sobre el trato de los cuerpos a veces eran los mismos padres eso lo dicen las fuentes históricas quienes entregaban a sus hijos al sacrificio obviamente para aplacar a los dioses y para traer el bienestar otra vez de la gente algo que ha de haber sido muy difícil sin duda tenemos hijos es algo fuerte pero ellos estaban persuadidos que esta era la manera y obviamente había muchas otras maneras complementarias para lograr otra vez el restablecimiento de las lluvias o de la falta de lluvias intempestivas yo creo que eso es fundamental en fin hay muchas reflexiones que se pueden hacer al respecto y quisiera el doctor Prieto obviamente es muy generoso y quisiera escuchar los comentarios comienzo de todos ustedes comienzo con esto que me pasan allá de cabina el ingeniero Franco que es la gente que nos escucha desde internet ahorita tuvimos 122 espectadores vía internet en tiempo real Jacinto Lan López dice que está presente pasa lista y nos saluda a todos muchas gracias Jacinto Luis Arturo Sosa Barrón un saludo a todos gracias por la conferencia Guadalupe Espejel que interesante muchos saludos Rosy Aguilar muy interesante José Antonio Mendoza muy interesante el tema de los sacrificios del por qué fueron tanto en México como en el Perú Doppel Gengher estupenda idea exponer estos temas de la arqueología andina en México Pavel García saludos excelente trabajo Cuautli Ekbalam gracias por compartir Ada Romero muy interesante y Juan Carlos Campa gracias por la charla a todos ellos la gente que nos sigue en directo agradecemos también su atención y ahora si no tienes inconveniente abriríamos una ronda de preguntas y respuestas lo único que les pediría es que las preguntas fueran lo más breve posible más que una exposición una pregunta de manera que podamos pasar el micrófono al mayor número de personas gracias buenas tardes pues muchísimas gracias doctor todo lo que nos trajo a retroalimentar toda la información todo el aprendizaje que nos dejó es estupendo me parece muy bien doctor Leonardo que hay un intercambio en este tipo de descubrimientos arqueológicos del sacrificio que se expanda que se divulgue todo este tipo de aciertos a los dos les quiero hacer una pregunta usted planteó aquí muy rápidamente en un proceso de no sé dos horas igual el doctor plantearon muy rápido pero todo tiene que tener un plan un programa un proceso yo de lo que me interesaría conocer de los 42 a los 150 qué tiempo se llevaron en cada uno de ellos cómo se inicia el procedimiento para cada una de estas personas y quiénes intervienen porque no es lo mismo 42 gentes 42 niños a 150 200 casi 200 una gran diferencia sí quiero que nos que me conteste muchísimas gracias muchísimas gracias bueno esa es una pregunta importante porque nos ayuda a entender el proceso y lo que nosotros pensamos es que hay dos opciones o hubieron múltiples sacrificadores ¿no es cierto? o de repente fue uno y esto obviamente no ocurrió en el transcurso de un día nosotros pensamos que pudo ocurrir en el transcurso de una semana más menos pero por la regularidad de las huellas del barro y por las altas temperaturas que se presentan durante el fenómeno del niño y la forma en la que se seca el barro de una manera tan rápida ese barro húmedo producto de la lluvia y la inundación pensamos que eso no debió pasar de tres o cuatro días entonces fue una actividad que tomó digamos bastante esfuerzo logístico pero por lo que sabemos esto ocurrió en 1400 1450 y como sabemos ya estaban sacrificando desde 1200 entonces ya había cierta digamos práctica ¿no es cierto? y experiencia en hacer el sacrificio masivo ¿no? entonces no nos hemos detenido a pensar y es algo que hoy día conversando con el doctor López Luján sobre digamos tener la experiencia de ver cuánto se demora efectivamente cortar ¿no es cierto? un tórax ¿no es cierto? y extraer y sacar el corazón eso toma tiempo ¿no? y digamos se hizo un experimento hay un experimento que está en Youtube incluso para un caso me parece para el caso mexicano unos investigadores en Alemania me parece hicieron una réplica de un cuerpo humano con las características de la dureza de los músculos los tendones etcétera y más o menos tomaba de acuerdo a este experimento un aproximado de 3 a 4 minutos para una persona experta en extraer un corazón eso es lo que ellos llegaron ¿no es cierto? pero obviamente esto de aquí es un experimento muy rápido yo pienso de que si considerásemos hasta unos 10 minutos ¿no es cierto? para una persona experta pero lo que nosotros también debemos de envisionar es que el objetivo no era saque el corazón y otro saque el corazón y otro sino hay toda una ceremonia de por medio ¿no? entonces eso complejiza un poco más el tiempo y complejiza un poco más el proceso mismo ¿no? entonces de momento es una respuesta que todavía nosotros no podemos dar pero lo que sí tenemos en claro es que fue un evento muy corto no ocurrió en un mes ocurrió en el transcurso de una semana yo me atrevería a decir en el transcurso máximo de una semana el evento completo de sacrificar toda esta cantidad de niños al menos en el primer sitio que se mostró por acá la doctora Montúfar yo tengo una pregunta los textiles que se pueden apreciar en las imágenes son muy diversos y el vestido muy bien cuidado ¿qué materias primas han definido como fuente de material para elaborarlos? gracias por la pregunta y a veces la familiaridad me hace no comentar esos datos se trata de fibra de algodón todo está hecho con fibra de algodón aunque hay algunas tramas y algunas urdimbres flotantes que decoran sobre todo las camisas que están hechas con fibra de camellio no sea con fibra de llama pero la gran base el 98% está hecho de algodón de algodón costeño le comento esto porque en el museo de la cultura exhibieron una momia peruana hace como un año año y medio y me tocó revisar los restos de un textil que fueron entregados para que se hiciera su análisis zoológico pensando en que eran de llama o de alpaca no sé el hecho es que eran materiales de algodón del algodón cafecito pero además tenían restos de agave de agave del agave que nosotros tenemos en de maguey perdón de maguey entonces es en ese sentido si es posible pero hemos completado la revisión de casi todas las piezas textiles las ha visto por un lado la doctora Arabel Fernández que está actualmente en el MED y la doctora Ann Rowe que es una eminencia en tema de textiles Chimú del Museo de Textil de Washington y ha logrado determinar que prácticamente todo es algodón en el caso del tocado ese penacho que cuelga aquí que es lo que sostiene las plumas eso sí es fibra de palma eso sí es fibra lo que ven acá en la imagen ahora que está sobre el ojo izquierdo eso es fibra de palma y nos hace pensar que el penacho vino ya hecho desde la Amazonía y los Chimú solamente la colocaron en el turbante muchas gracias por allá muchas gracias doctor Prieto gracias colegio nacional por estos eventos de altísimo nivel reconstruyendo usted de su trabajo de años hay un patrón se está construyendo un modelo para una otra vida nos comentó que pues fue una elite lo cual nos podría decir otra lectura que el pueblo común y corriente está muriendo de manera grave acaso esta una de las muchísimas líneas que podría ver estaban preparando una mejor vida para contrarrestar este debacle que tenía junto a otros pueblos que lo estaban atacando junto a otras cosas muy precarias acaso estamos frente a un evento una línea de investigar de mejorar la vida de un elite olvidándose de la vida del pueblo común gracias doctor gracias por su pregunta algo interesante que tampoco mencioné es que los niños del primer sitio los niños de los 137 presentan una salud inusualmente buena para el promedio comentaba el doctor López Luján al inicio de esta presentación que a veces idealizamos a nuestras culturas prehispánicas pensando de que comían muy bien y que eran felices y se lavaban los dientes y no pateaban a los perros sin embargo los humanos somos humanos y somos buenos y somos violentos y tenemos nuestros matices entonces en la época prehispánica en el Perú la salud a pesar de tener todos estos recursos no era la mejor y muchos niños en promedio de esa época vamos a decirlo 14, 15 muestran un alto nivel de desnutrición estos niños no presentan desnutrición no hay evidencia de hiperóstosis no hay evidencia de hipoplasia en los dientes estas marcas que se generan por malnutrición al momento de falta de lactar etcétera son niños bastante saludables para la época y nos hace pensar que o eran preparados ya especialmente para esto o eran niños no es cierto que venían de un segmento en el cual se alimentaban muy bien los niños de estos niños de la élite aquí yo tengo una tengo una un conflicto académico interno porque por un lado yo planteo y les he dicho a ustedes que estos niños que tienen estos tocados y todos estos artefactos son niños de la élite pero en realidad no hay forma de poder confirmar porque sabemos que para el caso de los mexicas lo que decían aquí era vestir al niño en la forma ¿no es cierto? del dios al cual se estaba honrando Tlalos y otros dioses ¿verdad? o diosas y de esa manera se le ofrendaba al no tener mucha iconografía en el arte chimú no sabemos si es que de repente esta imagen que están viendo esta bueno según el doctor Verano posible niña por el tamaño del molar ¿no es cierto? está representando una diosa ¿no es cierto? que donde predomina el color azul etcétera y en realidad no es una niña de la élite ¿verdad? y puede ser simplemente el disfraz ceremonial con el cual ha sido ofrendada ¿no? simplemente planteamos eso por la ubicación en una plataforma elevada pero sabemos que este es un ritual y esta es una ceremonia la más antigua del año más o menos 1200 y de repente en esa época solamente se estaban ofrendando unos cuantos niños seleccionados que eran vestidos especialmente de esta manera para el sacrificio entonces es muy difícil todavía conciliar claro suena lindo decir mataban no solamente a los niños de la élite sino a los niños comunes y a los niños de la élite entonces todos eran felices porque no había diferenciación social pero es un poco difícil poder responder ahora porque pueden haber estas alternativas de interpretación en las cuales simplemente el niño está adquiriendo la personificación está personificando a una divinidad a un dios y otra cosa que no mencioné es que muchos de los elementos como las orejeras y el pectoral y la ropa que ustedes han visto son de personas adultas los niños pues medían un metro treinta y estos son vestidos que tienen un metro cincuenta un metro sesenta de alto de longitud entonces sabemos que los incas al momento de ofrendar estos niños en los glaciares colocaban sus propias prendas las prendas de los adultos para llevar parte del sacrificio impregnada en la persona que oficiaba o que sugería el sacrificio entonces en este caso de repente estas prendas no son de niños de élite sino son de las personas que estaban alrededor que estaban incluyendo estas ofrendas para personificarse en la víctima y esto se ve mucho también en la antropología la parte ya teórica del sacrificio humano entonces puede ser eso también claro yo creo que si es muy interesante este tema en el caso de las mexicas ayer hablaba por teléfono con la doctora Jimena Chávez que es una de las grandes autoridades en el tema y comentábamos con respecto a la ofrenda 48 lo que yo les decía que la gran mayoría de los individuos encontrados allí tenían graves problemas de desnutrición es decir hubo una selección de los niños en el momento del ritual no se sacrificaba cualquier niño en ese caso eran niños de dos a siete años ya lo mencionamos enfermitos que seguro tenían dos remolinos en la cabeza y que eran vestidos incluso se decían que habían nacido en un día propicio o sea relacionado con la lluvia y que eran vestidos como Tlaloc ¿por qué? porque los asistentes de Tlaloc eran pequeñitos entonces sacrificaban a lo que llama su semejanza a lo que se parecía a ellos es decir a pequeñitos y en el caso por ejemplo de otro niño que excavamos muchos años después analizado por la misma doctora Chávez tenemos un niño que fue vestido como Huitzilopochtli y que todo parece indicar que estaba en perfecto estado de salud entonces ahí hay un patrón totalmente diferente que en algún momento habría que explicar ahora el equipo de Jacqueline Castro que es nuestra antropóloga física pues está precisamente indagando el esqueleto de un niño que acaba de aparecer más recientemente en las excavaciones para ver si efectivamente existen estas constantes pero obviamente hay patrones de selección ritual por allá había una pregunta allá atrás perdón allá con el micrófono y ahí hay otra persona que quiere participar adelante por favor Buenas noches muchísimas gracias por sus exposiciones me pareció sumamente interesante todo lo que expuso el doctor Prieto muy importantes hallazgos y mi pregunta va un poco relacionada con lo que usted acaba de decir quería saber si tienen como una idea un poco más específica de qué podría haber motivado a los chimúes a realizar los sacrificios antes del fenómeno del niño buena pregunta eso es lo que yo también me estoy preguntando hay una clave hay una posible clave y está en los textiles estos textiles están fechando alrededor del 1200 1250 que es justo el momento en que los chimú están comenzando a conquistar el territorio inmediatamente al norte por una sociedad contemporánea que se conoce como los lambayeque mucha de la iconografía que está presente en estos textiles tiene un lambayeque taste un sabor tiene ahí un decodificado lambayeque y pensamos que posiblemente estos niños están siendo sacrificados en el marco de conquistas propiciatorias son ofrendas propiciatorias en el marco de estas conquistas que estaban realizando los chimú esa es la opción uno la opción dos es que esta plataforma está mirando la bahía de huanchaco bueno ahora está lleno de casas entonces no se ve pero es la bahía de huanchaco y de acuerdo a la tradición popular en esa playa llegó el fundador mítico de los chimú que fue Takainamo y entonces lo que podemos también sugerir es que estas son ofrendas al este señor mítico este fundador mítico Takainamo porque predomina la iconografía marina en estos elementos han visto ustedes las olas el color azul no es cierto las conchas de espóndilus etcétera y parecería un poco sugerir esta conexión marítima entonces pensamos que por ahí puede ir el tema y posiblemente Chan Chan estuvo rodeada de una serie de santuarios de pequeños adoratorios como lo tenía el Cusco había un sistema incluso le llamaban ellos los seques que eran unas líneas imaginarias que partían del centro de la plaza principal inca en la ciudad del Cusco y estas líneas se iban a los cuatro puntos cardinales y en el eje de estas líneas había una serie de santuarios que en un calendario cíclico los incas hacían ofrendas y estaban asociadas a las familias y a los linajes de poder dentro de la sociedad inca esto fue registrado por los españoles y Tom Suaydem y otros han hecho trabajos extensos sobre eso pensamos que de repente en el caso de Chimú también habían santuarios en los alrededores de la ciudad que estaban conectados con linajes o que estaban conectados con ciertos aspectos relacionados a su religión y de repente por ahí este fue uno de varios porque no creo que sea el único por los registros que tenemos de proyectos de rescate saqueos sabemos de que hay otros más y pensamos que posiblemente son parte de esta red de santuarios menores alrededor de la ciudad sagrada ¿Quién está? Mi pregunta es que aunque ya mencionaron algunas diferencias y similitudes entre los sacrificios que hacían los Chimúes y los Mexicas me gustaría saber si encontraron algún otro pues digamos similitud en tanto herramientas o cómo es que se relacionan las dos culturas o se diferencian en estos temas Sí, bueno creo que podemos responder compartidamente en el caso de los Chimú sabemos de que el arma eran cuchillos de metal ¿no es cierto? muy finos conocidos como tumis pero en el caso México era diferente utilizaban los cuchillos de pedernal Sí, aquí usaban los cuchillos de pedernal y en el caso del personaje que se encontró recientemente según el análisis de la doctora Chávez la manera de extraer el corazón era totalmente diferente se hacía la perforación a nivel abdominal se cortaba el diafragma para entrar a medio astino medio y entonces ahí se hacía el corte apoyado sobre la cara interna de las costillas obviamente las costillas del lado izquierdo es una técnica muy particular que también la doctora Chávez identificó en un jaguar es decir están extrayendo también en animales el corazón con la misma técnica y como decía el doctor Prieto esto con cuchillos de pedernal entonces digamos que son dos prácticas muy distintas que tienen el mismo objetivo que es la la famosa cardiectomía es decir el corte del corazón y otro tema puntual también es que aquí sabemos que los echaban en unas piedras ¿verdad? en unos altares posiblemente allá no tenemos evidencia de estos altares de piedra entonces lo que el doctor Verano está pensando es que los sostenían lo cual hace más difícil el proceso de corte entonces que los sostenían y que por atrás o sea digamos sostenerlos de atrás y extendiendo el brazo era como sea no hay forma de que al menos lógica que podamos ver que el corte sea con el cuchillo sostenido así de frente y cortando es más efectivo el corte si uno lo realiza desde atrás sosteniendo a la víctima así y jalando haciendo este corte entonces eso también es diferente con el caso México si pasamos una pregunta ya hay una última aquí adelante por favor gracias por su plática mi duda mi pregunta es cuál es la relación entre chimúes e incas los incas tienen un imperio que iba desde Cusco hasta Quito y entonces la región de los chimúes quedaría un costado de la carretera que comunicaba Quito con el Cusco era una cultura independiente estamos sometidos al tiaguantinsuyo o cómo queda esa relación muchas gracias los chimúes y los incas fueron dos sociedades contemporáneas que surgen más o menos en el año mil después de Cristo y entonces comienzan a gestar sus focos tanto en la sierra sur que eran los incas y los chimúes en la costa norte comienzan a expandirse de manera tal que en algún momento comienzan a chocar sus territorios comienzan a encontrarse y de acuerdo a las crónicas que recogieron los españoles hubieron unas guerras que duraron como 30 años hasta que los incas en el reinado de Túpac Yupanqui es cuando finalmente vencen a los chimú cortan el suministro de agua a la ciudad de Chanchán entran a la ciudad primero hay una suerte de packs convenida entre ambos pero desafortunadamente después los chimús se rebelan y los incas vienen y destrozan la ciudad le incendian mandan al hijo del gran chimú a vivir a Cusco lo casan con una princesa inca la hija de Túpac Yupanqui etcétera y entonces la sociedad chimú como que queda al margen entonces ha habido un momento de interacción ha habido un momento de conquista y ha habido un momento de posconquista cuando los españoles llegan al Perú los chimús se volvieron aliados de los españoles porque evidentemente odiaban a los incas les parecerá algo común con lo que sucedió aquí pero y es interesante porque los chimú no es cierto tenemos que pensar que esta era gente al menos los que estuvieron en el poder habían estado pues tal vez no solamente el periodo chimú sino desde la época mocha o sea más de mil dos mil años en el poder sabían el negocio y entonces lo primero que hicieron fue bautizarse aprender a leer y escribir y hay registros de muchos de ellos sobre todo de los descendientes directos que pidieron fueron hasta España a pedir sus derechos nobiliarios se compraron barcos saquearon en conjunto chanchán con los españoles hay trabajos muy interesantes sobre eso de documentos históricos que saquearon las tumbas donde estaba el oro enterrado con sus ancestros para comprar barcos irse a España y hacer la negociación con los reyes obtener sus títulos nobiliarios exceptuar de impuestos a sus poblaciones o sea hicieron un trabajo bastante interesante de interacción por eso es cuando hablamos de conquista hay que considerar también los intereses de las élites de esos momentos y cómo interactuaron que supongo que aquí fue muy similar Yo nada más quisiera saber si encontraron excremento o algo parecido cuando estaban las tumbas Muy buena pregunta y algo que ahora sufro en carne propia porque como les digo tengo dos niños ¿verdad? entonces el olor de orin ya me es común ¿verdad? entonces durante el proceso de excavación había un olor yo no soy de subjetivismo pero había un olor muy particular a orin ¿no es cierto? y claro cuando uno está nervioso orina mucho estamos en el proceso de tratar de identificar elementos en los textiles que nos ayuden a identificar orin en dos o tres casos hemos encontrado exacto hemos encontrado excremento y también hemos tomado muestras de la cavidad abdominal para poder hacer estudios de lo último que comieron pero si hemos encontrado donde si hemos encontrado abundante estiércol ha sido en los camélidos los camélidos son como los conejos son una máquina de ya saben que ¿no? y entonces y las llamas son animalitos muy nerviosos entonces en muchos de ellos hemos encontrado las colitas y con todo la concentración del excremento ¿no? que también nos ha ayudado a identificar enfermedades hemos encontrado lo último que comieron incluso va a salir un paper muy pronto porque algunos de ellos les estaban dando de comer ají ¿no es cierto? tenían ají yuca comidas bastante inusuales para los camélidos y en algunos casos un paper ya publicado hemos encontrado que algunos de los camélidos estaban enfermos y entonces parece que les estaban dando a los señores chimú gato por liebre porque la idea era que estén bien sanitos para la ofrenda ¿no es cierto? pero algunos de estos animales tenían algunas enfermedades que iban a morir sí o sí jóvenes ¿no? pero muy difícil si es que no eres un pastor sería muy difícil identificar esas enfermedades pero nosotros las hemos encontrado Matthew Libeli que es un investigador francés ha encontrado los parásitos conservados en el estiércol ¿no? entonces sí hay muchísima información en ese tipo de materiales así que hay que valorarla con lo que hiciste que me acordara en el 83 cuando yo era estudiante la doctora Linda Manzanilla me mandaba a mostrar en torno a las chozas mayas y hacer mapas para ver dónde estaban las concentraciones de fosfato ¿no? y entonces yo decía bueno y qué importancia encontré atrás de la casa el fosfato me dice pues que ahí se orinaban ese era el baño ¿no? y son datos muy importantes ¿no? igual el estudio de los coprolitos y de otros de otros materiales de otros residuos similares ¿no? los arqueólogos somos pues hasta pepenadores decimos del pasado ¿no? la basura y los excrementos es algo que nos fascina ¿no? el doctor Antonio Caso miembro de esta institución creó el lema libertad por el saber y el espíritu de la institución es precisamente traer aquí a las máximas autoridades a nivel mundial a que nos narren en lenguaje llano sus descubrimientos y que difundan su conocimiento hoy día fue como siempre en este recinto el caso ¿no? con el doctor Prieto nos ha dado una excelente ¿no? visión de estas sociedades del norte del Perú como hace algunos días también tuvimos unas charlas realmente espectaculares con respecto al coronavirus no estamos la verdad muy contentos de que el doctor Prieto haya estado aquí quisiera por favor que le brindáramos el más grande de los aplausos muchas gracias y además de agradecerles su presencia en este foro quisiera invitarlos como les decía para el mes de marzo a la conferencia de otra gran figura que es el doctor David Carballo quien nos hablará de Tlajinga este sector urbano de Teotihuacan va a ser asegura muchísimo si les gustó esta conferencia les pido que se lo cuenten a sus amigos a quien más quieran para que también asistan y sean partícipes de este esfuerzo del Colegio Nacional muchas gracias muchas gracias aplausos